Acá y Allá Estudios Viejo, mira, este es el problema que tenemos en la industria. Hay mucho promotor, hay mucho manejador, hay mucho dueño de empresa que les llega, pues ya tengo dinero. Advertencia, los comentarios expresados por el invitado de este capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo. Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de acá entre nos con su compa Oz. Este es un podcast original de Calla Estudios y es el mejor podcast del mundo según mi mamá. Y si mi mamá lo dice, yo le hago caso, ¿verdad? Porque Palamar es lo mejor uno. Pero, plebes, estoy muy contento de estar aquí nuevamente en un episodio más con ustedes. Tengo un gran invitado, que la verdad no me esperé que tan pronto podría tener un invitado de esta índole. Chicao. De esta índole. Estoy hablando de mi amigo Jimmy Humilde. ¿Qué dice, compadre? ¿Cómo está, venga? Ah, el chingazo, viejo, la verdad que, qué gustazo y, y este, ¿cómo le diré? Me da mucho, mucho gusto, ¿no? De, de, de platicar un rato con usted, viejo, porque, eh, yo soy de esos que me quemo todo en el pinche internet, ¿no? Ahí estoy, ahí estoy mirando a ver qué, qué, qué miro, qué, qué, qué sigue, qué es lo que viene. Oye, la otra vez, no me acuerdo quién, quién dijo, le diste like a una publicación mía, ¿no? Sí, güey. Y, y dije yo, ay, a verga, me dio el Jimmy Humilde, guacho, no me acuerdo quién le dije, que te conoce muy bien, no me acuerdo, me voy a acordar. Sí, güey. Que me dice, ah, ese cabrón nomás se la lleva viendo el mar en internet. Sí, güey, no, pero, pues también, no, no, no cualquier cosa, también, ¿verdad? Este, yo, yo soy más de las personas desde morro, güey, que me ha gustado mucho todo, en qué puedo aprender, güey, ¿no? Ajá. Y, este, y me da mucho gusto cuando yo miro así gente como usted, viejo, que. Muchas gracias. Que la verdad, el inicio lo tomó desde abajo, que me gusta a mí usar esa palabra mucho, ¿no? De, de un inicio muy chingón, de, de que usted creyó en algo y se fue con eso que usted creyó y para mí que eso es, eso es lo, 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 lo más chingón para mí, viejo. Mirar gente triunfadora, pero que creyeron en lo que, en lo que pudieron ver. Claro. Lo, no sé, pues para todo eso ocupa una visión, viejo. Ahorita mismo estamos practicando, ¿no? Que. Por eso te, te decía yo, o sea. O sea, cuando tú decías que no lo hacías por el dinero, entonces, ¿cuál era la ambición? Viejo, mira, eh, yo tengo en la carrera, en la, en la industria de la música, bueno, ahí te va, yo tengo cuarenta y tres, ¡ay, chinga! Hasta se me va la voz cuando digo ya, ¿no? Tengo cuarenta y tres años, ¿no? Está morro. Eh, no, ya, ya, pero me siento viejo, viejo, no creas, son unas, las desveladas y todas las chingas, sí, 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 sí. Y se van acumulando, ¿no? ¿Cómo no? Y este, veinti, yo le calculé que en el negocio ya tengo, en el negocio, en la música, trabajando en la música de corridos, de la música de español, ya le estoy pegando a los veinticinco años, viejo, veintiséis, a lo mejor, eh, y eso es porque yo empecé a los dieciocho años, pues, ¿verdad? Este, diecisiete, dieciocho, en la música de corridos, de, 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 de trabajando con el original de la sierra, empecé con el muy morro desde los diecisiete, dieciocho años, entonces, ya de volar, los conocimos, le hicimos camaradas y todo, y ando en una pinche carretera desde esa, ¿me entiendes? En los camiones, en las ciudades, en las giras, y luego entramos para México, y ahí vamos para México, viejo, y comiendo pinches este, eh, no, nunca se me va a olvidar, viejo, los tacos de canasta, los... ¿Te tocó pedir dinero en la calle por, por, por algún taco o algo así? Bendito Dios, no, eh, porque la verdad que, eh, siempre ha sido de que no me quedo sin un dólar, ¿verdad? O sin un peso, pues, y este, no te voy a decir que tenía para sobrevivir unos dos, tres días, no, traía para sacar ese día, ¿no? Y este... Yo me refería al pedir dinero de, doya, complétenme un peso para el camión. Ah, ¿cómo no? Sí, viejo, una vez, eh, guáchate, una vez sí, sí me pasó de que, de que no tenía yo para una hamburguesa, viejo, no, no me, no me, no alcanzaba, pues, y yo pensé que sí traía. Antes aquí una, una Big Mac, eh, habían promociones que salían a noventa y nueve centavos. Hacían una promoción que una Big Mac en noventa y nueve centavos, pues, y, y, pues, yo me acuerdo que me fui y dije, y, ahorita me va a chingar una Big Mac, ahí en el McDonald's, ¿no? No, ¿cuál, viejo? Llegué como con ochenta centavos, dije, eh, se me había caído una cora, no me acuerdo que traían la bolsa, no, que se me cayó y, y como iban a bici, pues, dije, en el camino se me cayó algo y estaba una señora allí, una, me acuerdo, una, una, una gabacha y, y nomás se me cayó mirando y ya había pedido yo la, y se me cayó mirando y luego me dice, ¿ocupas? Y le dije, y la verdad sí, le dije, ah, ok, eran como treinta centavos por ahí, cuarenta centavos, y ya me los dio y, pues, se sintió chido, ¿no? De que, de que, eh, a muy temprana edad yo sentí algo de eso de que alguien te dio, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso nunca se me olvidó, nunca, jamás. Hasta la fecha ya, ¿ves? No, bendito Dios, y la verdad te digo la neta que de esos veinticinco años que yo llevo, volviendo a la, a la otra pregunta que me hiciste, que a los veinticinco años que llevo en esta méndiga carrera hermosa, eh, te puedo decir que, que veinte años me la pasé trabajando, estudiando, ¿no? En este negocio, no, no ganaba, eh, ganaban todos menos yo, todos. Agarraba un grupo, me los quitaban, eh, ahorita no vale madre, yo voy a decir los nombres, pero como, por ejemplo, un grupo, uno de los primeros grupos que agarré yo de Culiacán, ellos se llaman, se llaman Grupo Fernández. Sí, Grupo Fernández. No, pues, me lo robaron, una empresa me lo robó y, pues, el viejo, pues, no, nomás es el pedo de la empresa, yo pienso que también los grupos tienen la culpa, ¿no? Los integrantes. Los integrantes, sí, pues, el grupo que me, pues, me mandaron a la verga, pues, en pocas palabras, y digo, pues, yo los entiendo, ¿no? Y al momento no los entendía, pero ahorita le puedo decir que sí, pues, andaban buscando su triunfo, ¿verdad? Pero, pero, pues, yo creía en ellos y yo los buscaba y los firmaba y, y sí, les hacía ruido, hay un chingo de grupos que los firmé y, y llegaban empresas, ¿no? Y, hey, que fulano, echarles el, el, el pitón al oído, pues, y vámonos y. Que cómo pasa eso, ¿no? Aquí en la industria. Cómo no, hijo, pero, mira, este, muchos de los artistas, pues, andan buscando su, su, su éxito, hijo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero, hoy en día, lo que yo he visto ya, eh, que no, no quieren, no quieren trabajar, cabrón, no quieren, no quieren, este, no quieren picar piedra, pues. Y, y en el tema personal, no, no, no te has cansado. Eh. De ese tipo de acciones, pues. Mmm, sí, claro que sí, hijo, cómo no. Este, no fueron una vez, fueron dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, que aunque, pum, este grupo por acá, un grupo acá de Los Ángeles, el primerito que firmé, Comando Negro, eh, igualito, pum, que me lo quitan y, y se siente, ¿vieras qué culero se siente cuando llega la noticia? Que, ¿sabes qué, compa? Ya, lo malo que no me dicen, pues, nomás le dejan de contestar a uno y ya uno se da cuenta por otro lado. Y yo, erga, viejo, si te acabo de invertir todo lo que yo traía, cabrón, te metí todas las ganas del mundo y, y, y me le eché, le eché todas las ganas para salir adelante contigo y ya te hago un nombrecito y vamos a la verga. Me corren y, y pues como que yo estaba impuesto a eso, digo, porque cuando yo agarraba chamba, tenía mi jale, digo, de lavaplatos de, de este, de, 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 de mecánico, de asistente mecánico, limpiando herramienta. No, hombre, un chingo de trabajos que ha tenido yo haciendo pizzas. Pero, pero siempre tuviste en mente esto. ¿Cómo no? O sea, siempre lo ambicionabas. Sí, viejo. Si pasaba un carro lujoso por la carretera. Viejo, eh, ahorita yo en mi colección tengo como, no para presumir, ¿verdad? Sí, no, no, no. Eso no es para, para, bueno, ¿por qué chingados tiene? No, no, pero, pero no, no, en serio, este, tengo arriba de 80 carros, mi colección de carros, pero tengo carros de, desde una Ram Charger, este, 92, hasta un 95 Impala, hasta un 63 Impala, 64, y los me voy hasta abajo, hasta los, hasta un 55 Bel Air convertible, y hasta un 2022 Rolls Royce, ¿me entiendes? Sí, entonces, o Mercedes, o, pero es porque yo me visibilaba, ¿no? Me dar en uno de esos pinches carros, y, y la neta, es como una ambición ya, pero, 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 pues, eh, me gusta compartirlos, viejo, la neta. Mis camaradas, eh, acá es una con los lowriders, ¿no? Con los carros que brincan. Eh, tengo varios, pero, yo, yo los compro, y, y todos mis camaradas, desde que conozco Desamorro, y, 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 y vatos que ha conocido en, en los últimos años, que nos hemos hecho muy buen camaradas, los envito, los vamos a pasear, aquí se llama Cruising, ¿no? Que te vas como un tipo malecón ahí, a pasearte, todo. Sí, sí, sí. A una bulevar, pues, este, y una calle principal, y, ahí están todos paseándose, enseñando sus carros, y todo, y lo más bonito es que yo puedo andar con mis, con mis camaradas, pues, compartiendo. Te digo que, te puedo decir que yo tengo hasta Canams que nunca he usado yo, viejo, y mis camaradas son los que le dan los, y me da mucho gusto, viejo, me da mucho gusto, la neta. Un chingo de raza me ha dicho, hey, güey, pero te costó esto, y, viejo, lo verga, pues. Hasta yo traigo, traigo un atajo de aquí, de la oficina. Qué chulada. Qué chulada, güey. Me dice el sábado, hey, ¿traes carro? No, pues, no. Ah, ten, agarra esta. Agárrala de volar. Ah, bueno. Es que, mira, viejo, yo, yo creciendo en el negocio, viejo, no te prestaban ni, hombre, no te, no te querían hasta recoger en el carro de ellos. Yo pienso que mucho de eso, nosotros, la empresa de Rancho Humilde, hemos puesto eso en ejemplo, ¿no? Que lo que se tiene se comparte, este, no le tengan celos a nadie, en este, la, los celos y, y la ambición y todo eso es malo a la mala, ¿verdad? Puedes tener celos a un cabrón, pero a la buena, pues, hijo de su chingado, como yo no quisiera tener ese cabrón. A ver, déjame aprender cómo ese cabrón agarró eso, cómo llegó ahí. Y ambiciones de, pues, de querer tener, pero sin daño, pues. Sin chingar a otros, sin chingar. Oye, Jimmy, ¿dónde comienza el sueño de Jimmy Humilde? Güey, tengo, tengo un chingo de preguntas. No, está bien, está bien, usted pregunte, pues casi no de entrevistas, viejo, entonces. Sí, 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 pero sí me gustaría saber, de este, que a la gente es lo que le gusta ese sistema del podcast, o sea, ¿dónde comienza el sueño? Pues, ¿dónde, dónde estaba Jimmy hace 30 años? No, viejo, yo me acuerdo que como a los 12 años me subí a un escenario. Ya ves que hacen ahí los talentos de la escuela, que el mejor talento de la escuela, no sé qué chingado. Aquí se llaman talent show, ¿verdad? Y este, y me acuerdo, pues, son unos amigos, unos negritos y un gabacho. Este, el, en el show una vez, este, los metimos a cantar una canción de rap, de unos artistas aquí que se llaman NWA, los NWA, que era el Easy E, el Dr. Dre, el, eran los que estaban rifando ese momento y, y los metimos nosotros en una, un concurso allí y no los dejaron, viejo, porque, pues, la pinche canción decía puras malas palabras, pues, una canción de rap, pues, de atiramente de rap y, este, no los dejaron y yo me quedé con las pinches ganas, viejo. Dije, hey, man, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer y me acuerdo que iba a salir uno de los raperos, ya, ya, ya hasta los vestuarios traíamos y, y cuando los van diciendo que no podía yo hacerlo, que no podíamos hacer el, 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 el talent show por, por lo, por, por la mala palabra y todo ese pedo, el que, el director del, 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 del programa, eh, me dijo, hey, tú, ven para acá. Y yo, Simón, ay, qué onda, y me dice, oye, este, tú eres el que va a presentar a los grupos, me dice, y al, tú eres el que va a presentar al talento. Y yo le dije, ah, chingado, le dije. Si yo no vengo de eso. Le dije, pues, no, pero, pues, tú vas a hacer el que sale más de todo el show, tú vas a salir cada, que se acaba uno, vas a platicar y tú vas a presentar. Y yo, pues, fierro, pues, lo hago. Y lo hice, viejo, y le digo una cosa que, que me miré yo, así, como yo he visto así, que, que, que salen unos, no, que yo visualicé esto. Pero, la verdad, sí es cierto eso, uno visualiza las cosas, este, y sí, miré, así como una audiencia, y, y a mí no me dio pena, yo miraba a toda la gente que se me va acá mirando, y yo, hablando, viejo, me valía madre. Y, este, allí fue donde, de, quise meterme en el entretenimiento, dije, que, eh, 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 me, me, le dije a mi mamá, le dije, no, mira, que yo quiero, quiero ser actor, y, pues, órale, y, ay, estuve yo buscando a ver cómo chingar lo hago para ser actor, o algo, y, no, no se me dio, viejo, la neta, y, y luego, como a los catorce años, eh, yo, me invitó, me invitó a una muchacha a una fiesta, una amiga de la escuela, una amiguilla, ¿verdad? Y, este, catorce años teníamos los dos, y, y me dice, oye, te invito a una fiesta que va a tener mis hermanos, eh, ahí en la casa, pero, ellos cobran la entrada, aquí es muy famoso, es un, se llama, aquí se llama Flyer Party, aquí en, en Estados Unidos, es una, es una fiesta clandestina, cabrón, a tu vas, y, y tienen un DJ, y, y, y cobran la entrada, y, pues, ten fiesta adentro, digo, no sé si allá hagan en México también de eso, pero. Sí, pero no, no cobran, pues, en. Bueno, pues, para todos los que hagan fiestas ahí en su casa, cobren, cobren la pinche entrada, y yo estaba yo morrillo, viejo, yo entré, pero eran puro vato de 17, 18 años, ya en la, en la prepa, y yo estaba, pues, todavía en la, en la, en la seco aquí, y, este, y me dice, oye, no me dejaban entrar, porque estaba muy morro yo, y, pues, yo a los catorce, yo siempre traía cara, siempre tenía pinche cara de niño, viejo, la neta, así, y, y, y me dice, no, no, no puedes entrar, y ya me iba, y cuando me estoy yendo, viejo, eh, me para, me para la muchacha, ey, porque ella vivía en el segundo piso, y ella me alcanzó a ver, ¿dónde vas? ¿No vas a venir o qué? Sí, pero no me dejaron entrar, ah, ¿cómo no? Vente, arrímate a la puerta, y él le dijo, ey, anda conmigo, déjenlo entrar, que, y, pues, yo vivo aquí, y, ay, ya, y viejo, no le miento, dos veces me ha pasado esto en la vida, viejo, cuando, cuando entro, cuando voy para entrar, miro la pacona que trae el vato a la entrada, una pacona así como puro, de dólares y todo, porque cobraban como cuatro o cinco dólares en ese momento, ¿no? Y este, y miré el billete, y, pero así como, como, como todo en cámara lento, como, y así, se lo juro, viejo, nunca se me va a olvidar, y así, y luego miré para el lado izquierdo, y el DJ con unas luces, y toda la gente, como película, y digo, verga, y yo le, me quedé como con, a ver, y me le, me le fui al DJ, ey, ¿y cómo te puedo contratar? No, pues, es que mi hermana va a tener una quinceñera, y estamos buscando un DJ, y ya me dio la tarjeta al vato, y, y pues, me fui con la, con la idea esa, ¿no? De que, de que yo tengo que hacer algo así. O sea, que desde morro andas ambicionando tú ese pedo. Desde los catorce años, viejo, todavía no tenía ni quince años, yo me acuerdo porque, es más, ¿sabes por qué me acuerdo? Y en la edad siempre, y nunca se me va a olvidar, porque yo salí de una quinceñera de día, de Chambelando, Norte. Entonces, eso fue antes, porque yo, como a los, como al mes, yo me aventé una fiesta de esas, y yo me acuerdo que hice unos volantes, yo en la escuela, y yo la escribí allí, y hice como unos, como unos cien a mano yo, y puse la dirección de mi carnala, llegué y le dije a mi carnala, ey, déjame hacer una fiesta aquí, que mira, que voy a cobrar, pero es para ver cómo me va, y mira, y agarré al DJ, y me acuerdo que el DJ, e hice la fiesta, pero yo me fui a la prepa, güey, a este, a repartir los flyers, y este, los volantines, y ya llevo, y este, me acuerdo que invité a unos camaradas también ahí a la escuela, pero le dije, ey, no le digan a nadie en quién está haciendo la fiesta, porque lo vamos a meter en pedo, y que llegan como unas trescientas personas, no, o sea, sí, güey, yo cagado, como que la, pire, yo, y pues ya hice una ferecilla, pues, ¿verdad? ¿Ah, qué? ¿Cuánto cobraba? No, no te acuerdas. Cinco dólares, cinco dólares cobraba, y me acuerdo. De cuatro, ni qué redondeo. Puse, antes de las ocho de la noche, las damas gratis. Ah, no sé. Y sí me llegaron como unas cincuenta, viejo, de primero había pura vieja, pura vieja, loco. Ego, eres bien estratega, entonces. Sí, viejo, sí, la puse ahí, ey, porque yo miraba, pues, me puse a estudiar otros, otras fiestas que hacían, y ponían, ey, que mujeres gratis antes de las diez, y qué saque tanto, y yo dije, no, voy a poner yo antes temprano, y desde temprano había raza, viejo, pero pura muchacha, y luego ya como a las nueve empezaron a llegar los vatos, y ya se me hizo una cola y una cola, pero nadie sabía, fíjate, yo hice varios eventos, y nadie sabía que yo era el que lo estaba haciendo. No seas, mamo. Es que, como digamos, si tú estás en la prepa, tú vas a ir a una fiesta de un morro de catorce años que estás en una prepa. Sí, 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 no, no, no. Ay, si, no, cómo voy yo. Y, este, así fue que empezó, pero no le di mucho seguimiento a eso, sí le seguí como hasta los diecisiete años, y luego fue cuando, a esa misma edad de los catorce años, fue cuando yo conocí los corridos, fue cuando yo conocí Chalino Sánchez. O sea que no, no, no escuchabas eso tú antes. No, yo escuchaba música en español por el lado de mi carnal, porque él tocaba en un grupo, pero era un grupo versátil, pues, era como los bukis, los bonitosos y todo ese pedo. Entonces yo conocía toda la música mexicana, así la conocía y bailaba, o sea, es un bailador y todo el pinche pedo, pero, este, no, yo no conocía yo el lado de los corridos, como mis padres son de Michoacán. Ok. Entonces no era mucho corrido, viejo, y luego donde crecí yo había mucha gente de Jalisco. Saludos a toda la gente allá de Los Altos de Jalisco, que, bueno, mucha gente por allá. Este, yo crecí en el barrio donde yo vivía, aquí hay, aquí hay mucha colonia, mucha ciudad que llega mucho, mucha gente de una ciudad o de un pueblo de México y llegan y se ponen en una ciudad y la hacen de ellos, pues. Como aquí en Páramon, donde estás ahorita, aquí es, le dicen Little Sinaloa, aquí es, sí, aquí es Mini Sinaloa. Aquí la mayoría de los mexicanos que viven aquí, yo digo que el 70% son de Sinaloa, aquí, en esta ciudad de Páramon. Por eso mismo yo abrí las oficinas aquí en Páramon, porque aquí es la ciudad donde llegó Chalino Sánchez. Aquí es donde, 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 que donde vivió. Como que, como que fue donde llegó, la primera ciudad que llegó fue esta. Yo creo que aquí fue la primera ciudad, pero aquí él compró su casa, aquí él vive todavía su familia, aquí crecieron sus hijos, y fueron a la escuela aquí sus hijos, y este, la ciudad de Páramon era bien conocida, viejo. Entonces, ahí le va, a los 14 años, en una historia de, de un primo mío, él, 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 bueno, es primo, porque está casado con una prima hermana, ¿no? ¿Qué le dicen? Primo lejano, ¿no? ¿Cómo le dicen? No, primo, no, o sea, pues sí, la costumbre. Bueno, pues, este primo, pero no de sangre, y él es de Sinaloa. Y una vez andaba bien hondiado el güey, bien pedo, me imagino que pedo nomás, ¿verdad? Y me dice, güey, me dice, llámame a comprar una cerveza, güey. ¿Qué te voy a llevar yo, güey, que yo no sé manejar? Y yo ese año, yo llegué presumiéndole que acá en México, que allá en México, en Michoacán, me había enseñado yo a manejar estándar. Ya, que yo, yo llegué, y yo presumiendo que yo una troquita la traía y iba allá en el rancho con mis primos, y que, 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 y que lo hacíamos de un rancho a otro, y yo manejaba, porque ellos se ponían pedos. Ah, pues, dice, pues, órale, güey, manejame. Me acuerdo que era un darts, un dedo chiquito. Y ahí voy. Y sí, le agarré el pedo ahí, el primer, ya, métele primera, güey. Y ya cuando agarré yo el pedo, el vato me dice, ay, güey, pero no podemos andar manejando si no estás escuchando música, güey. Y, bum, que le sube a todo lo que da las pinches bocillas. Y era Chalino. Era Chalino. El carrito era de él. El carrito era de él. Y traía a Chalino a todo lo que daba, el viejón. Y yo me quedé como que a la jerga. Esta música es diferente a la música mexicana que yo conozco, pues. Y me acuerdo que el primer currido que escuché era la de... Cuando vamos a Pomona, vamos con mucha alegría. Y yo, eh, me gustó un chingo. Y luego escuché la de las nieves de enero. Y me dice, eh, ¿quién es ese? Chalino Sánchez, güey. ¿Quién es Chalino Sánchez? Y yo, no, güey, ¿quién es Chalino? Y yo, ¿cómo que es Chalino? Y a mí se me hizo raro, ¿no? Pues, ¿quién es? Y luego el nombre, pues, nunca lo había escuchado. Chalino Sánchez, a la jerga. Y yo, y así se quedó. Y cuando lo dejé, fuimos a la tienda. Ya lo traje y le robé el cassette. Le robé el cassette. Y me hice fan de Chalino, viejo. Y yo, ahí fue donde aprendí de Chalino. En Lobito Sinaloa. Lobito. De Mario Cachorro del Delgado. Este, la banda del carro rojo. Te tocó, pero bueno, Julio Chaides. Julio Chaides. Este, eh, Leombardo Higuera. Ese no, no me está. No, ya, ya ves. Ese es Sinaloa. Pregúntale a tu jefita a ver si no conoces Leombardo Higuera. No, viejo, Leombardo Higuera es una leyenda sinaloense. Este, nomás dile, ¿no conoces la canción de Fíjate? Esa es una de Fíjate, cómo tienes tus ojos. Ah, se me hace que sí. Ah, pues ese viejo era súper exitazo acá también. Lalo, Lalo el gallo Lizal del papá. Este, y fue cuando yo inicié a que me gustara todo lo de los corridos, viejo. Me gustó el vestuario. Pero, pero ahí, ahí, era un mundo que tú no conocías. Jamás. Y escuchaste la rola, llegaste a tu casa y a indagar en... Me aprendí todas las canciones de Chalino de ese, de ese casero. O sea, te atrapó, pues, desde el primer momento. Hace un momento fue cuando yo empecé también a hacer como las, las, las fiestas esas que te digo. Entonces, yo iba creciendo y, pero yo no conocía gente que le gustaba esa música. Yo no conocía gente, yo era el único que aunque me gustaba esa música. Y este, luego a los 15 años, 15, 16 años, yo pienso que como a los 16 años, me salí de la escuela. Ya no quise ir yo a la escuela. ¿Y tus jefes qué te dijeron? No, yo me acuerdo el viejito que le dije, oiga viejo, le digo, llegué a la casa y... Ya nomás iba a la escuela y, y este... Iba nomás a, a que me hicieran aquí, se llama al check room, aquí donde, donde este, donde más vas y que te digan que, que llegaste pues a la escuela. El break room le dice, no, no me acuerdo, hay diferentes nombres que le tienen aquí. Y, y ya llego y me acuerdo que miré al maestro y le dije al maestro, ¿sabes qué viejo? Ya no va a venirle. Y me dice, y era ven a toda madre ese maestro. Y me dice, ¿y eso? No puedo yo venirle, le estoy gastando el tiempo a ustedes, le dije. Y se me quedó mirando y me dice, viejo me dice, bueno, habla con tu papá y a ver qué te dicen. Fierro, dije. Y ya llegué a la casa y me acuerdo que estaba mi jefe allí y le decía, ah cabrón, que no te acabo de dejar en la escuela. El jefe, ya no quiero ir a la escuela, le digo. Me dice, jera, y dice. ¿Y qué quería hacer, güey? Me dijo, pues, quiero trabajar, quiero ser alguien famoso, le dije. Pero a esa edad yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya quería hacer algo en la música, en de actor o película. Yo no sabía, güey, estaba perdido la vida. Pero para todos los chavalos que también no está madre, por ahí empieza. Por ahí empieza Jimmy Humilde. Por ahí empieza el pedo de la imaginación, ¿no? Fíjate que yo tengo, o sea, yo también puedo conectar mucho con lo que dices porque créeme que ahorita que te escucho hablar, pues, estoy más morro que tú. Pero sigue habiendo muchas ambiciones así. O sea, y te comparto también, yo también decía, eh, güey, yo quiero entrevistar a esos vantos, eh, güey, yo quiero esto. Mi tirada, o sea, a mí me gusta hacer música. Sí, mon. Pero yo decía, a verga, güey, pero no tengo una voz para música, pero a la verga, yo quiero estar dentro del círculo ese. Y no nomás en lo que yo chambeo, o sea, siempre ambiciono estar. Digo, ah, güey, qué perro carro. Ahora me subí al carro al Rocky y digo, ah, mire, güey, qué perro. Pero no se lo envidio, ¿sabes? ¿Cómo no? No se lo envidio, o sea, simplemente digo, ay, a ver, qué chingón está tu carro, güey. Yo quisiera uno, pero ¿cómo le hago, güey? Fíjate que eso, eso en, 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 donde yo crecí, pues aquí en las calles era siempre muy común, eh, siempre eran los vatos, pues, los cholos y los vatos que traían los carros así chidos, pues. Y yo, yo como quisiera tener uno de esos carros y, y así, me, me corrieron de la escuela, viejo. Y bueno, bueno, no me corrieron, me salí. Te saliste. Y me dijo mi jefe, pues, cabrón, ponte a trabajar. Y sí, me fui a pedir jale, viejo. Me entré allí, me entré a un jale de, de lavaplatos, lavando platos y todo el pinche pedo allí. ¿No te acuerdas de qué restaurante, de qué era el restaurante? Sí, era italiano el restaurante. Eh, era un restaurante italiano allá en la ciudad de Santa Mónica, California. Ahí por donde está el muelle y todo ese pedo. Ahí cerquita de ahí, y este, y me acuerdo que me mandaron una carta a la casa diciendo que aquí es mandatorio que tienes que ir a la escuela. Hasta que cumplas los 17, 18 años ya no eres libre para... Es obligación. Ya es obligación aquí que tienes que ir a la escuela. Entonces me mandaron una carta que tenía que ir a corte y ahí voy a ver al juez. Y me dice el juez, no, pues ir a, la neta, si no te gusta la escuela, hay centros aquí que puedes atender donde no es la escuela. Pero te puedes, este, aquí se llaman Career Center, centros de carreras. Ah, ok. Se llaman, nada, nomás estoy traducido, soy poco pocho todavía para hablar, ¿verdad? Al español, pero pues ahí le hago el intento lo más que pueda, pero, este... Lo traduces, pues. Lo traduzco como pueda. Y este, y me dicen, bueno, pues si no quieres ir, pues te vamos a meter a la cárcel. No, señor. Y yo, a la, a ver, ¿cómo que me van a meter al bote? Me dice, sí, vas a la cárcel o te vas a la escuela. Y yo, pues, pues chingue su madre, pues yo me voy a la escuela, maleje. Me voy a ese centro y, no, a la cárcel, pues qué, qué chingado voy a hacer yo adentro, no, hombre, yo no me aguanto y ahí voy. Y, pues, ahí me mandan a la pinche escuela y no, o no, y luego que me dice, ay, te vamos a pagar para que vayas, verga, ¿cómo que van a pagar? No, sí, sí, te vamos a pagar el camión, te vamos a pagar, este, para que comas, vamos a pagarte para que atiendas y para que te compres tus libros y todo. Ah, pues vámonos a la escuela, le dije, ahora sí vamos. Sí, ya hay que otro negocio, vámonos, vámonos. Y, y fíjate que llego a la escuela, viejo, y, 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 y todo ya estaba lleno, construcción, este, eh, a, que, que barbería y lo único que estaba era en masajes. Pero miro pura vieja, dije, aquí soy, viejo yo, pues me, me fui allí, pero allí, fíjate que cuando empecé a ir a esa escuela, te comento que fue muy importante y fíjate cómo es la vida, viejo. Yo deseaba conocer a gente que le gustara la música de, de Chalino. Aquí empezaron a pegar artistas que se llaman Gavilancillo. Ah, ok. Eh, muchos artistas de aquí local, de Los Ángeles, pero el Gavilancillo fue el que empezó a agarrar el pedo después de Chalino, pues lo empezaron a respetar a él y pegó aquí machín, viejo. La neta, aquí empezó a pegar machín. Y yo me di cuenta por él porque yo me iba a unas disqueras, a unas, a unas, a unas tiendas de discos y me decían, pues, oye, este es fulano, este es mengano. Y el señor yo le dije, me gusta a mí mucho Chalino, que es la música similar a la de Chalino. Y ahí fue el señor, me empezó a educar. No, era este Lalo el gallo, este está fulano. Y luego me dijo, este es Gavilancillo. Y yo, es Gavilancillo. Ok. En cassette. En cassette. Y cuando, cuando yo me estoy saliendo de la escuela y todo ese pedo, empecé a conocer chavalos en mi otra escuela que yo iba antes, que tenían un club de quebradita que se llamaba mi compa Chalino. Ay, a verga. Sí, viejo. Y que voy y me les pego. Saludos a todos mis compas. Yo sé que siempre vienen todos los, las entrevistas, todo que hago ahí. Y este, saludos a todos, la gente ahí de, de la familia de esos, de, de la, de mi compa Chalino. Era un club. Y era puro Chalino, pa. Puro, pura camisa de seda, puro. Pero todos estaban más viejos, más grandes que yo. Yo era el más morro, pues, o sea. Entonces no había nadie de mi camada, entonces. Y no impresionaba cuando llegabas, o sea, que decías, este morro qué onda, pues. Cómo no, pues yo llegaba, había un flaquillo, estaba yo loco y llegaba con mis pantalones de mezquite, de mezquite, pues, se llaman de mezquite, así de traje. Ah, sí, los. De vaquero. Eh, así, que, como, qué, qué material es ese? Me dejé. Poliéster. Pues yo digo que, como tipo de vestir, ¿no? Pegándole a lo de vestir, así. Sí, algo así, pero vaquero, ah. Y este, me lo, me ponía las botas que le robó. Y te emocionabas, güey, o sea, cuando te estabas alistando decías. Un viejo, yo me creía, yo me creía Chalino, yo me creía todos, viejo, no, hombre, para mí. O sea, cuando te estabas acá pinando en el espejo, decías así, y ahorita voy para allá. Cómo no, yo vendían videos de videocassettes así, de Chalino, y yo me acuerdo que yo me, yo iba por ellos y me quemaba todo, yo conocía toda la, todo lo de Chalino, yo conocía, viejo, y lo conozco todavía, todo, todo. Y cuando llego a esa escuela, conozco a dos camaradas, al Vago y al Chompiras. Ay, a ver. Así se llaman los locos. Mi compa Julio es el Chompiras, mi compa Vago. Y cuando los conozco a ellos, ellos cantaban. Uno cantaba como el Gabilacío, el otro cantaba como Chalino, y yo, eres tú, eres. ¿Qué pasa? No, hombre, y me empezaron a enseñar más de la música esta, y yo, y me dicen, hey, ¿tú cantas? No, pues yo no sé, y sí, se me hace que sí, pero yo, como mi carnal tocaba en un grupo, yo iba a clases de canto más morro con él, y de piano, y todo el pinche pedo, y me, y dije, pues sí, sé poquito. Y me escucharon cantar, y me dicen, ah, güey, tú cantas bien, güey, que saques tanto, y, pero tú cantas como Lobito de Sinaloa, y tú, ah, ¿quién es el Lobito? Y todo, ah, órale chingón. Y así, viejo, me la llevaron. Ay, ya, cómo se fue conectando todo, ¿no, güey? Todo se fue conectando, güey. Todo se fue conectando. ¿Cómo fue Chalino, Gabilancillo, Lobito? No, viejo, todo eso se empezó a dar, y fíjate que mi compa este, mi compa Chompiras, y mi compa Vago, no, dice, vamos a, vamos a ir a un antro, güey, se llama El Parral. Ah, yo ya había ido a ese, pero con lo de mi compa Chalino, pero nomás íbamos a tardear a los domingos. Ajá. No, me dicen, ya tenía 17 años yo, dice, vamos a ir a, a la noche, los viernes, güey. Hombre, güey, que llego y como, juh, haz de cuenta que me quedé atrás bien pendejo, güey. No se te vino a traer la imagen de la casa de que... No, 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 allí no, allí no, allí no. Te voy a contar dónde se me vino, pero cuando, cuando me pasa eso, viejo, güey, que entro allí con esos güeyes y me enamoré, güey, del estilo, del baile, de, de la forma. De la cultura. De los narcos, de, de todo ese pedo. Bueno, yo nunca decidí ser narco ni nada de eso. No, no, no. Eso sí no me... Tú ibas por el lado artístico. Sí, claro. Yo era siempre el lado artístico a mí, pero sí me, me gusta la narco cultura, pues, ¿verdad? Me gusta leer y saber y aprender, pero para yo hacer un narco, no, viejo. No, no, no. No, soy bien culo yo. Dale. Yo también. Para eso se ocupan huevos. Y mi respeto para todos los viejones allá, ¿no? Oye, porque luego dicen, oh, qué fácil, ¿no? Lo que fácil. Hombre, viejo, todo tiene su vida, todo, todo negocio que es de ganar dinero, son putizas. Sí, sí, sí. A huevo. Nomás con que vayas y te saques la pinche lotería, ya, ya. Y cuando sientas tú que se te está haciendo más fácil, es porque el negocio no está saliendo. Tienes que meterle chingadas. Fíjate que yo nunca he conocido lo fácil, hijo. A mí siempre se me ha complicado el pedo. Siempre, viejo, siempre, siempre. Igual cuando conocí los compas. O sea que vives con la adrenalina a todo lo que da todo el tiempo. Sí, güey. Soy el último, el último que me duermo y el primero que me despierto. Todos los días. ¿A qué hora te duerme, güey? Hay diferentes horarios. Hay veces que me duermo a las una de la mañana, dos, tres, a veces a la, si por chingadera a las once. Y me levanto todos los días a las seis, seis y media, cinco y media, cinco y cuarenta y cinco. ¿A bañarse? No, no me baño luego luego. Yo no me gusta bañarme luego luego porque una vez sí me bañé temprano y así luego levantándome y me enfermé un culero de los huesos. A mí me dolía un culero de la espalda. Entonces dije, no, ya me espero una hora, me chingo cafecito a gusto allí, practicando allí con la familia y y luego ya un pinche baño, ¿no? Pero si voy prisa, sí, sí, me devolada. Y si tiene que, sí. Este, trato de 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 hacer lo mejor, ¿verdad? Pero compa, yo lo fácil no, no lo conozco, ni lo quiero conocer. Siento que lo fácil no, no es parte de mi vida, dijo la neta. Y y cuando, cuando el tema este de los grupos, de que dice, ah, mira qué fácil, ya pegó el morro. Yo siento que no, no es fácil, o sea, todo mundo tiene una trayectoria también detrás donde le está chingando. Es que tú no sabes lo que yo batallé. Y yo digo, yo siempre digo, pues es que aquí le batalla como, como que todo mundo le batalla, todo mundo. Yo le he batallado, pero fíjate que a mí no me gusta platicar lo que yo he batallado. ¿Y eso? No, no sé, no me gusta el, el, el que digan, ay, mira, pobrecito. No es que digan pobrecito, pero a lo mejor yo pienso que estaría chido, porque yo pienso que tú ahorita andas, tienes un nivel chingón en la industria de que haces unas entrevistas chingonas. Me gustan tus pláticas. Para nosotros es muy importante con quien nos sentamos a platicar. Y son pocas las gentes que tienen esa, esa vibra para mí, ¿verdad? Sí, claro. Que yo me sienta a gusto a sentarme a platicar contigo. Y me nació, viejo, la verdad, de cuando me dijo Roque, oye, ¿cómo no, viejo? Agüero, machín. Este, pero. Pero Jimmy, perdón que te interrumpa, es que yo, yo todo lo que hago, lo hago de, de corazón, pues. Se te nota bien. O sea, yo la neta, eh, verga, o sea, y, y nomás analizo. O sea, yo llegué aquí a tus oficinas y, y analizo, 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 veo, veo, analizo, te veo a ti, tu forma de vestir, tu forma de caminar, de hablar, veo a Roque, pum, pum, pum. Y, y aprendo. Simón. Y aprendo. Me gusta mucho estar aprendiendo, estar, siempre lo he dicho en los, en los capítulos nuevos. Es como un capítulo de un libro que yo leí. O sea, yo, yo, yo me llevo, yo me llevo aprendizaje tuyo, donde digo, ah, ya leí el libro del Jimmy. Qué chingón. Explico. Viejo, mira, este es el problema que, que tenemos en la industria. Brincando el tema, ¿no? Hay mucho promotor, hay mucho manejador, hay mucho dueño de empresa, hay mucho artista que les llega, ah, pues ya tengo dinero, me alerga, soy el chingán, y, y yo soy mejor que todos a la verga, y todos me pelan a la verga, y yo estoy metiendo gente. Viejo, cuántos cabrones no he visto yo así, viejo, la neta. Y yo les digo a todos, trato de decirles, hey, la humildad, cuídenla, el éxito no dura, cabrones, el éxito no dura. ¿Sabes cuántas, cuántas artistas yo he visto, cabrón? Que al inicio de su carrera, no, compa Jimmy, qué onda, viejo, y qué perro, me comparte esto, y yo, si me gusta, me nace, viejo, se lo juro, y hay cabrones ahí afuera, y el que, y hay, sin decir nombre, pero cabrones. Y sin cobrar. Y cabrones que tienen éxito, machín. Y sin cobrar, yo, me vale madre, o yo conecte, o yo, ¿sabes qué? Hace un cabrón, un dueto con este güey, hey, güey, ¿sabes qué? A otro artista, hey, güey, sube esta rola, güey, esta perra, güey. Sube la güey en el paro, camarada. Y yo sin conocer al vato, güey. Te lo juro, güey. Como el video que te enseñó ahorita que me dijiste, hey, yo los tengo que compartir, es un morro. Ah, sí, pero pues yo no estoy mirando un beneficio de, para mí, para nada, nomás que yo siento que está bien compartir, es normal, es, está, es normal yo ayudar a alguien más y no beneficiar, cabrones. Claro, ni lucrar, pues. Es normal, digo, es, es, bueno, no lo digo que es normal, pero está bien hacer eso. O sea que debería. Lo puedes hacer. Debería de pasar más seguido. Lo pueden hacer, cabrones, sin, ah, perdón, lo pueden hacer sin que no generes un dólar, cabrón, un penny, un, o un peso. Te lo puedes hacer y no pasa nada, güey, no, no vas a ser alguien más mejor que tú, sino que tú te vas a ser mejor persona, cabrón. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 totalmente. Yo le digo a todo el mundo, le digo, mira, güey, le digo, ¿qué te cuesta ser buena gente? ¿Qué te cuesta ser humilde? ¿Qué te cuesta enseñar tu éxito? ¿Qué te cuesta platicar a gente o platicar a la gente o enseñarles cómo llegaste a donde llegaste? ¿Qué te cuesta? ¿Y por qué se mancha todo eso? ¿Por qué se mancha la industria? Vuelvo a lo mismo. A veces hay mucha gente que le llega el éxito de repente, ¿verdad? Bendito Dios, a mí no me llegó así. No, hombre, viejo, yo, yo toda la escuela que tomé de todo el tiempo, toda la inversión, 20 años de mi vida, viejo, 20 años que hay muchos chavalos que ya a los 20 años ya tienen, les está yendo bien. Yo, 20 años de mi vida, viejo, donde yo no miré nada más que pura traición, pura envidia, pura mala copa, pura mala copa lo digo porque sí, hay muchos cabrones ya, pero. ¿Y eres vengativo, güey? No, 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 no. Para mí no me hicieron ni un daño. Me llevaron a la escuela, viejo. Me enseñaron. Hicieron crecer el callo nomás. ¿Cómo no? Y me hicieron, me hicieron hacer la persona, gracias a Dios que soy ahora, no nomás en mi, en mi casa, en mi hogar, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con, con mis trabajadores, con, con todo el mundo que me rodea, viejo, me enseñó a ser esa persona que hoy soy. ¿Y a qué le debes el éxito? ¿Tu éxito? A mi trabajo, a mis enseñanzas, a mi esfuerzo, a mis desveladas, a mis, estos, a mis, a mis hambres, a, a, a este, a, a mirar a otra gente triunfar. ¿Ha habido llantos en la trayectoria? Siempre. Viejo, con un gran éxito siempre viene un corazón quebrado, la verdad. Yo no conozco a alguien que puede decir, ¿sabes qué, compa? Yo tengo este éxito y soy el hombre más feliz de la vida. No es cierto, hijo. Yo te conozco, la mayoría de cabrones que están allá con un éxito son infelices. La mayoría de cabrones. Por más que lo proyecten en el Insta. A mí no me hacen pendejos. A mí no me hacen pendejos, viejo. Yo, la verdad, si no soy yo feliz 100%, ¿verdad? Porque imagínate mi vida, mi vida de todos los días. Yo platico como con unas, mínimo, unas 100 personas al día. Ok. Texto, por teléfono o si no juntas, ¿verdad? Y yo me preocupo de darle comer a mucha gente y de esa mucha gente a toda su familia o a quienes ellos ayuden, ¿verdad? Entonces, mi preocupación es eso. Que yo tengo que seguir porque esta gente tiene gente que mantener. Claro. Entonces, yo me duermo a la hora que me duermo, viejo. A la hora que el cuerpo me diga, es tú, vámonos. Me duermo. Y a la hora que me tenga que levantar, el cuerpo sabe, se levanta, viejo. Y a veces, sí, viejo, miro a cabrones que se... No, que yo que voy a ir a... Me da risa. No, yo me voy a ir a Cancún por una semana. Le digo, qué a tomar, güey. Qué chulada. Qué chulada. Y yo, pura verga. Yo no conozco lo que es ir a Cancún por una semana. La verdad. Y mucha gente piensa, ese cabrón tiene todo lo que quiere. Sí, güey. Tengo todo lo material que yo quiera. Exacto. Pero a veces el éxito lo pagas con otra cosa, ¿no? Y todo una vida se cobra. ¿Y a qué te esfuerzas tú día a día a ser feliz, a estar paz mental, a trabajar? ¿En qué ocupas tu mente cuando no estás trabajando? No, hombre, pues siempre estoy trabajando. Te estoy diciendo. Pues no sé, en el rato que tú me tienes aquí, que ya tenemos cuántas horas aquí juntos. Sí, ya tenemos rato. ¿Y qué más estás mirando a hacer? Puro. Puro chambiar. Puro chambiar, güey. Así es toda mi vida, güey. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me encanta subirme a un carro, escuchar música. Es lo mío. ¿Sigues escuchando Chalino? Viejo, todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Me levanto. A mí me encanta la música y más me gusta la música nueva. Ok. Me encanta a mí. Yo siento que estoy sangrando cuando estoy escuchando música nueva, viejo. Me encanta a mí que te estoy escuchando lo nuevo de un artista mío o lo nuevo de un artista que ni conozco o me pongo. Así te conocí a ti. Yo en un, no sé qué estaba mirando y me saliste tú y a ver. Analizas, pues. Sí, me gusta. No sé, me llama la atención, le llego. Y así es que me ha tocado que yo a mucho artista los he subido, pues. O me dicen, hey, compa Jimmy, súbame. Viejo, si te enseño mi teléfono, tengo como unas, como unos cuarenta mil mensajes ahí yo pienso que no he borrado. De gente que me manda su música, que me manda su música, que me manda su música. Hey, súbeme, güey. Compárteme, güey. Espírame esto. Y yo, si me gusta, a veces me meto, güey, ya. A este güey está perro y lo comparto. Sin ningún compromiso, güey. Oye, Jimmy. Y, y por qué, por qué nunca se acaban los, los chismes en cuanto negativos. De, ah, ese güey me chingó, ese güey. Pero, la empresa cada vez se hace más fuerte y conecta con artistas más grandes. Viejo, pues los chismes se hicieron para los chismosos, ¿verdad? Y los chismes se hicieron para los pendejos, ¿verdad? Y se lo digo con todo respeto, no, sin faltar el respeto a nadie, pero, si yo me pusiera a vivir mi vida, o hacer mi negocio, por escuchando chismes, Tamaren, no estuviera aquí yo. Porque con toda la gente que yo he trabajado, todos valían madre. Comparado a que todo, eso viene de la gente que yo conocía. Trabajaba con fulano, no, ese güey no vale verga, güey. Ese güey esto, y esto, y esto, y esto. Ah, ok. Este güey no, y luego siga trabajando con otro güey. Ah, ese güey vale verga, este güey esto, y esto, y esto. Ok. Escuchaba. Pero así como escuchaba, yo tomaba lo que a mí me servía y, bueno, lo demás lo mandaba a chingar a su madre. Por eso yo tengo eso que respira todo para adentro y saca lo que no sirve a chingar a su madre. Y este, porque, por gente de esa, ¿no? Que, que, no, ese güey no vale verga, güey, que... Y yo, un día se me ocurrió preguntarle a un vato. Eh, güey, ¿y por qué ese güey vale verga pa' ti, pues, güey? Yo quiero saber, ¿por qué ese güey vale verga, güey? ¿Te quedó mal? Y yo riéndome con él. ¿Te quedó mal, güey, qué, güey? ¿Te debe o qué, güey? No, 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 güey. No, no. Yo nunca he chambiado con él. Ah, pero, 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 güey, me estás diciendo que el vato no vale verga, güey. Que el vato es la persona más culera y la más peor que ha conocido en tu vida. Pero tú has chambiado o has conocido eso de él. Y me dijo, no, güey. Y nomás se me queda mirando. Pero es culero. ¿Pero por qué, güey? Si conmigo viene a toda madre, güey. Conmigo el vato el otro día, ¿sabes qué, güey? Me invitó a comer. Y él pagó, güey. Conmigo el vato, ¿sabes qué, güey? El otro día me... Lo miré. Fui con él a su casa. Y miré que le dio un abrazo y un beso a su mamá. Y le dio un billete. Para mí esa no es una persona culera nomás porque tú me estás diciendo, güey. Cada uno tenemos nuestra propia experiencia con cada persona, ¿no? Sí, sí, sí. Y los chismes, güey. Que fulano me chingó y esto. Pues claro, güey. Llegan los pendejos, ¿no? O los culeros. Esos no son pendejos, esos son culeros. Y a mí me gusta usar esas palabras mucho porque así me hacían a mí. Pues no seas pendejo, cabrón. No seas güey. O mira, no seas baboso. O así. Que son malas palabras, pero a mí me ha gustado que me hablen así, pues. La neta, porque... Jimmy, ¿y si la raza nos enfocaron más en nuestro trabajo que en andar pasando chisme? ¿Cree que tuviéramos una mejor sociedad? Pues la sociedad, cabrón, así me va a estar, viejo, ¿no? Eso existe de lo bien y lo mal. Cosas buenas siempre van a haber, cosas malas siempre van a haber. Este... La gente vive... Mucha gente ya en estos días vive de palabra de otro, cabrón. Por decir, ¿cuál es tu lema de vida, güey? Mi lema de vida es no hacerle caso a la gente que no me importa escuchar, cabrón. Ok. La neta, yo siento que hay mucha gente que me platica cosas que no quiero escuchar, güey. La neta. Imagínate, gente llegó y estoy yo contigo con el voz, ¿ya? No, güey, ese güey vale verga, güey. Ese güey te pregunta las preguntas muy culeras. O ese güey, este... No sé. ¿Tú crees que me iba a importar eso, güey? Si a mí yo ya miré tu show. Yo ya miré y me encanta el trabajo que haces. Entonces, a mí no me importa lo que la gente me diga de otras cosas, de artistas. Entonces, como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy pasaverga. Tuve un pedo con este... Con Grupo Codiciado. No sé si tú te acuerdas. No me acuerdo. Ok. Pues tuve yo un pedo muy grande con Grupo Codiciado. Grupo Codiciado todavía está con nosotros, ¿verdad? Pero en un momento yo tuve una bronca con Grupo Codiciado. ¿Por qué? Porque vino otro cabrón a decirle que yo lo estaba robando, que yo esto. Y ahí fue donde empezó que el Jimmy rueda a los artistas, ¿no? Pero eso fue porque otro güey me envidia, pues. Otra empresa me envidia. Pero yo no tengo... Yo en ese momento no tenía ni un cuarto, cara. Ni una raya de lo que él tenía, pues. Esa otra empresa. ¿Sí me entiendes? Este... Y al momento yo digo... Chingado. ¿Pero por qué le está diciendo a este güey si yo le pago bien? Este güey anda bien, tiene un Lamborghini, tiene dinero en su cuenta. Digo, él gana muy bien el billete. Digo, no lo estoy robando, güey. Y yo... A la verga, güey. Pero este güey se metió en la internet. No, que este güey me está robando. Pero yo lo entendí a mi compa... A mi compa... Porque dije, güey, este güey no está hablando él, güey. Yo acabo de sentarme con él hace la semana pasada. Y comimos bien a gusto, güey. Y platicamos de lo que vamos a hacer. Y llego a un vato y lo enferma la verga. No, güey. Que tú deberías ganar esto. Que tú deberías tener esto. Y yo, ¿qué? Y pues ese vato fue el de... La neta. Me ha hecho mucho daño a mí, güey. En mi carrera en principio, güey. Hasta la fecha. Entonces... Y me vale madre decirlo, güey. Pero todo el mundo lo sabe. Ni modo que me haga un pendejo, güey. Entonces... El vato llega y me dice... ¿Sabes qué, güey? Dice, yo ya no quiero estar contigo. Fierro, güey. Si te quieren comprar el contrato, yo lo vendo. Le dije. Fierro. Lo vendo, güey. Dame tanto. ¿Pero por qué? Porque yo te firmé. Yo te invertí. Yo fui una de las personas que creyó en ti, cabrón. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Yo no lo juzgo a él. No lo odio. Somos hermanos. La neta. Lo quiero un chingo el cabrón. A Eric, de Grupo Covicia. A todos los demás. Son amigos míos. Machín. Y a Eric yo lo considero como familia, cabrón. Ya hoy en día. Tipazo, eh. Tipazo de más, el cabrón. Es mulo el cabrón. Lo que tú quieras. Pero es una persona increíble. Sí, ahí en el podcast platicó unas experiencias. Y se traía al pobre Jimmy y dice que quiero esto. Y ahí va el Jimmy a conseguirle. Quiero esto. Es que yo siempre he sido las personas de que si está a mi alcance, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Y estaba a mi alcance. Hay unas cosas que no, güey. Tenía que pedir dinero prestado y todo para complacerlos, pues. Porque estaba en mi crecimiento. Y yo estaba compitiendo con empresas que no mames, güey. Pues yo apenas estaba marcando algo y pues toma tu pinche bajón. Y empezó eso, cabrón. Y siempre ha sido por gente cabrona que aunque se ha metido. Igual con lo que pasó con Nata. Igual. Gente por ahí igual. Que no, que te está robando y que esto y lo otro. Y yo le dije, pues güey. Si me estás pidiendo esto y esto y te lo estoy dando, ok. Pero yo nunca. Gente me decía, eh güey, el Nata vale verga. No es cierto, güey. Él no vale verga, güey. Yo le decía a la gente, no güey, no vale verga, güey. Es un vato bien a todisísima madre, güey. Cuando yo estaba peleado con él, ¿verdad? O estábamos, no peleado, pero cuando no estábamos. No hubo el roce ese, pues. Simón. Y yo le dije, compa, le dije, yo no lo odio. Yo no lo odio. Estoy molesto, claro. Pero ¿cómo voy a odiar a una persona que me dio a mí una gran oportunidad? Igual. De hacer una carrera chingona, ¿no? De mantener una carrera más chingona, más... Más sólida. Más sólida. Entonces, yo no lo odiaba. Yo sabía que iba a haber un reencuentro con él. Yo lo sabía. Yo lo sentía. Y yo, cuando pasó ese pedo, eso sí me dolió, cacho, cabrón. Me dolió así hasta la alma, cabrón. Era como jalarte un pelo en la nariz hasta el culo, cabrón. Y este... Quedé herido, cabrón. Quedé herido con varias que me habían hecho. Es el sentimiento más culero de la vida. Cuando te deja un artista, cabrón. Así a la brava, pues. Te un día al otro, ¿no? Y tú pensando que estás haciendo el trabajo más perro de la vida. Sí, sí, sí. Y tú... Incluso ambicionas. Dices, sí, con este güey me voy para allá. Ahí voy a hacer esto. Te lo juro que así estaba. Y llegó gente, güey. Y se le metió a mi compa. Y el... Yo lo miraba en sus ojos. Yo decía, este güey no es él, güey. ¿Cómo? También tampoco es él, güey. Y como que yo los miro y... Y, güey, este güey no es él, güey. Digo... ¿Sabes que a mí me pasó lo mismo cuando subía el... Que tuvo el roce con el lobby? Igual yo decía... Eh, se me hace que este vato no... No sé, pues. O sea... Y veía sus... Sus... Y fíjate. Veía sus videos de cuando él iba empezando. Que está en la secundaria. Y ves la inocencia de un niño. Y en qué momento se transforma, güey. Pues la gente. La gente, güey. La gente le encuentra en el lado débil a una persona. Y por ahí se meten. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué digo? Yo les digo... La gente empieza a valer verga, güey. Cuando se desconcentra. Cuando tú te desconcentras... Cuando tú... Tú te desconcentras en tu trabajo. A la verga viene un bajón. Y pues es que... Un baldazo ya, güey. Dices, verga. Ando valiendo verga. Y pum, otra vez. Pero cuando tú permites desconcentrarte... Te lleva a la verga, güey. La neta. Mira, mira, viejo. Yo he llegado a momentos, claro. Igual que todos somos humanos. La cago. X cosa. Acuérdense una cosa. Yo les digo... Eh... Yo por el lado de... Te voy a decir una cosa de que... De que se me hace muy... Muy cabrón para mí. Porque yo empiezo mi... Mi compañía disquera. Cuando están... Yo aprendo de los contratos que están a ese momento. Exacto, ¿no? Y entonces las cosas van cambiando. Y yo me tengo que adaptar a los cambios. Antes era... Me acuerdo que hace... Yo te puedo decir que hace siete años. Cinco años. Seis años. El artista agarraba nomás el 15% de regalía de un disco que ni era de él, cabrón. Era su música. Entonces, yo dije, eso está mal. Porque yo aprendí al lado del internet. Aprendí el esto. Que tú eres el dueño de los masters y esto. Y yo empecé a trabajar de una manera con los artistas de que... Yo empecé con un grupo. Con Legado 7. Empezamos que... ¿Sabe qué, compa? Usted es dueño de esta mitad. Y yo soy dueño de la otra mitad. Y así. Fue la primera vez en la industria mexicana. En la industria de música de lo regional. Que una empresa hace eso con un artista. ¿Y por qué lo hiciste? Porque yo en una vez en mi carrera quise ser cantante. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo inicié esta carrera queriendo ser cantante. Entonces, miré que valía verga allí. No le decidí por ese rollo. Ah, pero me gustó más el negocio. Entonces... ¿Y todo esto que has formado lo has venido haciendo solo? No. No, 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 no. No, jamás he sido comezolo más que verga. No, viejo. Yo tengo dos socios. Tengo al JB y a mi compa Roque. Este... Y de allí tenemos un chingo, un chingo de raza que trabaja con nosotros. Familia. Que se han brincado al barco y tratamos de que ellos estén beneficiados en lo máximo. Les damos su posición. Les damos su... 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 Su chamba. Los dejamos de hacer su trabajo. Nosotros no los metemos, viejo. Si nosotros les dijimos, dirá, aquí está esto y esto. Háganlo así, así, así. Y lo hacen. Y ya ellos le buscan su manera también de cómo hacerla. Y adaptan a su manera. Pero con la manera también... Con la enseñanza de nosotros, ¿no? Y cuando el artista dice, ah, es que yo llegué solo aquí donde estoy. Nadie llega solo, viejo. Aquí nadie llega solo. A ni un lado. A ni un lado, viejo. Tú tienes fans. Tiene gente que te apoyó. Hay mucha gente con cuentas, con muchos seguidores. Y comparten tu música. Y llegas a pegar. Y si hay mucha gente que dicen que no ocupa de nadie. Hay muchos artistas, viejo. Que andan con la mentalidad ahorita esa. Que no ocupan de nadie. Bueno. Hay un rapero, ¿verdad? Que se llama Chance the Rapper. Él es el mejor ejemplo para que todos los que andan allí. Que dicen que no ocupan de nadie. Chequen esa historia. Chance the Rapper se llama. Este vato inició su carrera sin nadie. Según que él no compraba manejador. Que él no ocupaba empresa. Que no, él no ocupaba nada. Que él es dueño de todo. Él se las come que ir viendo. Dos años le duró su éxito. Pero el vato decía. No, no, no. Yo no le voy a vender mis discos a nadie. Yo no voy a compartir mis regalías con nadie. Yo no voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y el vato de tanto estar preocupado de su negocio. ¿Verdad? De que él no y no y no. No va a compartir nada. Pues empezó a perder la carrera de ser cantante. Pues sí me entiendes. De ser rapero. Va perdiendo la esencia. Y yo te lo digo porque yo he visto artistas que ahorita les está pasando eso. Pierden la esencia de ser cantantes y de escribir música y de hacer música. Por queriendo ser empresarios. Y se les empieza a ir el lado de ser cantante y compositor y todo el pedo. Y ya tienes la mentalidad que te vas a cuidar para que no te chinguen. Porque no quieres compartir la ganancia. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Totalmente. Pero te voy a dar un punto de vista mío. Siento yo que el tema este en la industria de firmar con una disquera, con una empresa. Está muy golpeado, güey. Está muy, muy golpeado. Y no es de ahorita, pues. No es de ahorita. Ya viene de rato. Pero igual como te digo, viejo. Si usted se sienta a hablar de negocios con una persona de negocio, va a ser buen negocio. Ah, para allá iba. Está muy golpeado. Tú, en tu empresa, que es Rancho Humilde. Tú has venido queriendo cambiar ese pensar de la gente. Sí. Sí. Yo tuve que cambiar mi idea de pensar como compañía disquera. Yo no quería ser como las compañías que estaban en ese momento, ¿no? Que nomás daban poquito y ellos eran dueños de todo. Yo dije, no, eso no puede ser justo porque los artistas tienen que ser dueños de su material también. Pero yo tampoco no voy a trabajar gratis. Igual yo llevo tantos años puteándome la carrera de trabajando gratis. Y yo ya, bendito Dios, hemos formado un equipo, hemos formado una máquina de cómo utilizar a cada persona y cada plataforma y darle para adelante. Pues lógicamente que yo ocupo lo mío también, ¿ya? ¿Que podemos platicar de negocios? Sí, señor. Hay que platicar. Lo que es tuyo, lo que es tuyo, lo que es mío, es mío. Pero, pero, igual, hay gente a la conversación que, digo, a la pregunta que me hiciste que por qué el nombre de la comunidad está muy golpeado. Pues por eso, mira viejo, no lo digo en mal pedo, pero todos mis artistas están billetudos a la verdad. Andan bien, todos. Los que tienen el éxito fuerte, andan bien. Yo lo, yo lo veo y lo miro y lo sé. Y todos los artistas que dicen que no, que yo no ocupo y que esto y esto, estos viejos les meten una chinga, pero buena. Buena. ¿Por qué? Porque hicimos un equipo más fuerte, más grande. Hay más negocio, hay más conocimiento. Sabemos manejar contratos, sabemos manejar este, tratos, sabemos manejar por dónde. Yo ya no lo voy a poner a trabajar 20, digo este, 60, 80 fechas al año para que generen lo que tengan que generar. Pues yo ya busqué la forma de no trabajar tanto y ganar a trabajar tanto y casi no ganar. ¿Me entiendes? Lo más que trabaja es más gasto. Sí, claro. A huevo. Más ambición le pegas a eso y que quiere hacer esto y el más grande y el más grande y el más grande. Llegas a ser el más grande según patien tus ojos y no te vas a llenar, güey. Mejor ir a calmado. Ya te la he calmado, loco, no pasa nada. Poco a poco. Tiempo, tiempo. Hay tiempo, hay tiempo. Si tú eres inteligente y crees en ti y sabes que tu pinche música va a durar años o puede durar años, entonces no debe haber problema porque no te puedas dejar manejar por otra persona. Igual yo, yo no soy solo, viejo. Yo todavía tengo gente que me dirige a mí. ¿Sí me entiendes? Yo tengo que hacerles caso. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo lo piden? Ahora igual yo doy lo mío también. Igual están las distribuidoras. ¿Me entiendes? Y tienes que ser muy consciente, Jimmy, que por decir, vamos a suponer el corte mensual de Rancho Mil, te dicen, un ejemplo, ¿no? Se generaron 100 pesos. ¿Tú sabes que esos 100 pesos no son tuyos nomás? Claro, claro que no. Claro que no. Y en los artistas es lo mismo. Oye, en el baile fulano generamos 100 pesos. ¿Ya se lo quieren llevar todo? Esos 100 pesos no son tuyos. No, viejo. Yo me acuerdo que una vez llegué con un artista y me dice el compa, oiga, compa, yo quiero chamar unas fechas con usted. Ah, Simón, viejo. Por amistad. Ahí voy y le doy la fecha. Y hacemos la fecha. Y este, yo era cuando yo era promotor aquí en el rodeo de Pico Rivera. Y ya hicimos la fecha y llega y sale un billetal. Me dice, no, compa, este, yo le dije al grupo que le iba a dar tanto. Ah, y luego yo qué voy a tragar, verga. Como a mí, va. Le hace, no, güey, pues es que, güey, ¿qué crees que yo le diga al grupo? Ah, pues lo mismo que yo te voy a decir que se van a la verga, diles. Pues yo también lo ocupo de comer, güey. Pues luego todo mi trabajo y esfuerzo y todas las putizas que me he metido repartiendo los volantes, el Instagram, el Facebook. Para que este evento se hiciera, güey. No, güey, es que no puedo decirle eso. Ah, pues yo voy y le digo, güey. Y yo fui y le dije al grupo. Eh, güey, ¿qué onda, güey? ¿Qué crees que yo vengo a trabajar gratis, güey, o qué? No, güey, ¿pero por qué? No, pues este güey me dice que no me va a saber nada. ¿Cuánto salió? ¿Tanto, güey? ¿Y cuánto te toca a ti? No, pues el que sea, dame el 10%, güey. Ya que no me quieres dar nada, pues dame el 10. En que se haya con el 10%, yo puedo pagarle a mis empleados, pagarle a la gente y sacarle yo para pagar la renta también. Pero ya no me busques para hacer negocio. No, pero el vato no era el del pedo, pues. Ah, ok. Sí, ¿me entiendes? El pedo era el promotor, mi compa. Mi compa. El que decía ser mi compa, ¿no? Y ahora me manda mensajes que por qué casi no lo saludo, ¿no? Pues, ¿cómo te vas a saludar, güey? Pues, si te valió verga cuando tú andabas a todo lo que daba y ahora yo. ¿Me entiendes? Ahora, no te voy a mandar la verga como tú me hiciste, pero mejor no hago el negocio contigo y ya estamos bien. Y te evitas problemas, güey. De más. Y luego me dice el cantante del grupo, me dice, oye, güey, ¿y este verga no te quería dar nada, güey, o qué? No, güey, no me quería dar nada, güey. Me dice que tú te ibas a enojar. No, güey, pero yo le dije que sí quería tanto, güey. Pero tú, pues, no hay pedo, güey. Sácalo tuyo, güey. ¿Cuánto ocupas? No, 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 güey, a mí dame el 10% y no más. Hay que pagarle aquí a la gente. Hay promotores aquí que hicieron su jale. Págales a ellos, ya que les paguemos a todo el mundo. Y le dije al vato ya, cuando hicimos las cuentas, me dice, es más, tú gastas todas las cuentas, güey. Y ahorita que me baje yo de cantar, güey, ya me das lo que es mío, güey. Y te arreglas con este güey enfrente de mí, güey, para yo mirar también. Le dije, no, 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 espérame, güey. También yo no me voy a meter en el negocio de ustedes, güey. Es un punto de aparte. Ya, eso es un punto de aparte. Yo te voy a decir lo que yo voy a agarrar, te lo voy a dar y ya tú te arreglas, güey. Fierro. Y así quedó. Y como a los dos meses, pues, el vato ya no ha trabajado con ellos, ¿verdad? Es lo que te iba a preguntar. ¿Has conocido algún grupo que se han promesa y por ambición del dinero quedaron en el camino? Sí. Como unos 380, como unos 385 por ahí. Un putero. Sí, viejo, es que artistas, solistas, digo, este grupo, solistas, bandas, que yo les digo, cabrón, amigos, viejones, les digo, atórenle, ay, hagan esto, hagan otro. Ahorita hay un chingo de compañías distribuidoras que dicen que ellos son directos, pura verga, no son directos. Míjate, el otro día estaba platicando yo con un vato. Le dije, oye, güey, le dije, tú tienes este grupo que te está yendo bien, tienes este artista. Ok, ¿cuánto generas al mes? No, pues, no te puedo decir. Bueno, ahorita te digo cuánto generas. Ya me meto yo el teléfono. Tú generas como de 5 a 5,700 dólares al mes. Él me dice, ¿cómo sabes, güey? Pues, oye, güey, es lo que hago. Es lo que hago yo. Yo, pues, tengo mi manera de saber las cosas. Le digo, no le pregunté a nadie. Yo nomás las calculaciones. Por eso, ahí te doy ese número. Sí, correcto. Ok. De esos 5,700 dólares que tú ganas al mes, ya te quitaron ellos como otros 3,000 dólares arriba. ¿Por qué, güey? No mames. Yo estoy directo. Esta empresa me acaba de decir que ellos son directos, que son distribución directa. Le digo, mira, güey, no, cierto. Estas son las 4 compañías que son directas. Y estas son las compañías que tienen a esa compañía. Entonces, antes de que te llegue a ti tu dólar, 3 cabrones ya tragaron antes que tú, cabrón. ¿Cómo, güey? Mira, güey, aquí está. Te lo voy a mandar para que lo veas. Se los mando. Y me dice, güey, no mames, güey. Entonces, estoy generando como arriba de 9,000 dólares al mes. Simón, estás generando arriba de 9,000 dólares al mes. Verga. Entonces, este güey, yo no sé, güey. Allí yo no voy a echarle la culpa a ese vato. A lo mejor él tampoco lo sabe. O X cosa, pero no eres directo. Hay 4 compañías distribuidoras que son directas. Que si te cobran ese porcentaje, ese es y ya. Nadie más está comiendo. ¿Cuáles? ¿Podemos saber algunas? Prefiero no decir, viejo. Pero porque luego van a decir, este güey, no quiero hablar de nadie. Si estás a gusto en tu empresa, síguela ahí. Pero, o si quieren, también soy consultante ya. Y cobro un porcentaje ahí, viejo. Le digo la neta, ya me metí de consultante de muchos grupos y de artistas. Y lo hago porque... Asesoras, pues. Asesoro machín. Y cobro mi porcentaje. Claro. Pero, pero me tomó a mí mucho tiempo aprender eso. Yo leo mucho, viejo. Yo leo, estudio y mucho yo. Lo digital, la distribución, la editora, este, las, las, con cómo, cómo se cobran las distribuidoras. Cómo pagan las, lo, 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 lo de estas, las plataformas digital. ¿Por qué pagan eso? ¿De dónde viene ese cobre? De este, de dónde vienen esos dineros que están cobrando. De, 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 de todo. Yo, yo estudio, yo sé ahorita. Yo he aprendido de dónde viene tu dólar que te están pagando. Ok. Yo lo sé. ¿De dónde exactamente viene todo? Entonces, eso no me costó. No fue gratis para mí. Ay, pero ¿por qué el Jimmy Cobra? Pero, pues, porque no duermo, güey. A ver, tú, cuando estás dormido y ando chambeando. Sí, sí, sí. Y, 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 fíjate que le he ayudado yo a muchos, cabrones. Y... Pero, a, a eso iba. Ay, que el Jimmy Cobra. Me imagino que también chamé hasta un chingo de veces gratis. Ah, viejo, 20 años nomás. Asesoraba gratis, pues. Sí, así, pero también aprendía, viejo, la neta. Y, y te digo la neta, compa. O sea, este, a mí lo chingón para todo eso es de que a la gente que yo he asesorado están más felices que la vida, viejo. Mi porcentaje que yo cobré nunca lo miraron. ¿Por qué? Porque ya estaban pagando el 30% más. Entonces, mi 10% que yo cobré. Hombre, viejo, ellos todavía miran el 20% de ingreso para arriba. Si tú estás ganando 10 mil dólares al mes, ¿vea? Lo que deberías de estar ganando, ¿vea? De esos 10 mil a mí nomás me pagas el 10%. Ya nomás estás ganando 9 mil dólares. De esos 9 mil dólares, tú antes, antes de que yo entrara a esta foto bonita que ya tienes el día de hoy, tú ganabas nomás 5 mil dólares. Entonces, te estoy haciendo que ganes 4 mil dólares más. Pero no, quieren los 5, pues. Bueno, quieren los 5. Y ahí está el pedo. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo dar ese 10%. Sí. ¿Tú entiendes la pinche gente cómo es? Y el negocio este, el negocio ahorita de hoy en día, ¿cómo es? Sí entiendo, güey, porque yo le dije, le he hecho, ¿a quién le dije? Yo empecé, este podcast no lo empecé solo, yo tengo un socio, güey. Claro. Y yo tenía una cámara, güey, y no tenía micrófonos. Ah, y compré micrófonos y la consola. Y mi socio es productor, güey, y estudió cine. A ver, le mando un saludo al Paul. Saúl, Paul. Y le dije yo, güey, ayúdame. Saúl, Paul. Saludo, Paul. Ayúdame, güey, la madre. Y no, pues, que no, pues, trajo este proyecto. Y yo te doy el 30, güey, le dije. Te doy el 30, lo que yo genere. Y me dijo, va. Pero es un proyecto de cero, güey. Qué chingón. De cero, así de cero. Y ahí te va. Y un día cuando empezamos a ganar un poquito, que el dinero se fue arriba. Me dijo, papá, oye, ¿cómo quedaste ahí con Paul? No, pues esto, esto. Pero, güey, papá, el 30% tengo que darle como 50 mil pesos. Y me dijo, pues, me hace un chingo darle 50 mil. ¿Tú quedaste con él? Sí. Cúmplele. Solo no hubieras podido, me dijo. Sí, güey. Así que cumpla. Ah, güey. Y agradezco mucho esa palabra de mi papá. Quiero le mando un saludo porque es cierto, güey. Si yo generé tanta lana, no es mío. Ok, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que sin ese vato tú lo hubieras podido hecho? No, no, no. Ahí está, ahí está tu, ahí está tu, 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 este. Tu respuesta. Tu respuesta. Pero, pero mira, vuelvo a lo mismo, viejo. Haz la matemática. Ajá. Y haz la mentalidad de la gente. Porque son cerrados, viejo. Todo, yo, mira, viejo, yo doy clases gratis. Yo hablo con ellos. Yo me enfadé de andar haciéndolo. Es más, cuando estaba el otro vato que tenía un podcast también, o no era podcast, era un en vivo que tenía. Y yo me metía con él y decía, verga, yo no sé cómo los pinches artistas son bien güeyes. Irá, güey, o empresas, no tienen que irse por ese lado de distribución. Váyanse mejor por este lado, váyanse por acá y este lado. Y no tienen que pagarse 30, 40, 50 por ciento que están pagando. Entonces, mira, un artista que acabo yo de asesorar Machín, se le acabó el contrato de una compañía disquera. Y él llegó y me dijo, compa, este, voy a hacer esto y esto. Y estaba bien feliz el vato, le dije. Y, güey, entonces yo me fui a la casa y estaba platicando yo con, con este, con uno de mis socios, con Roque. Y le dije, oye, güey, este, ¿cómo ves, güey? Este güey me platicó, güey, de esto y de esto y de esto y de lo otro. Y este, y, y él piensa que está haciendo algo mejor, pero le van a meter toda la verga allí, güey. Entonces le dije, pero no sé si decirle, güey, porque ese güey va a pensar que yo lo quiero, que lo, que lo quiero verbiar, pues. Ajá, sí, caimanear, pues. Porque no sé por qué no me hacen, si me miran a mí, güey, que ando, eh, ando, ando, ando poniendo en los grupos bien y andan ganando bien y andan, les, y yo me está yendo bien, gracias a Dios. Resulta. Digo, no sé por qué no quieren aprender de ahí. A mí, uh, viejo. ¿Cómo yo hubiera querido que un cabrón estuviera ahí cuando yo estaba empezando, loco? Sí, hijo. Que me asesorara Machín y que me pidieran más un 10% para yo ganar un putero. Puta madre, lo hago en caliente, loco. Pero pura verga, en este negocio no te enseña nada, viejo. Todos son pinches caníbales y nada, viejo. Nada, nada. Todos se comen solo. Todos, todos comen solo, la verga. La mayoría, el 98% de la industria. Y te puedo decir que yo soy un porcentaje que no comemos solo aquí más que verga. A mí los que me hablan, yo los asesoro como yo más pueda. ¿Verdad? Y yo les enseño lo que yo sé. Pero todavía me preguntan y no me hacen caso. Bueno, ahí te va lo de aquel otro artista. Le digo a Roque, ¿cómo ves, güey? No sé si decirle, güey. Y ahí me dijo, pues, si tú lo consideras como amigo, güey, dile, güey. Y si él te considera a ti como amigo, él te va a hacer caso. Pero, ok, machín, entonces el güey, como a los dos, tres días me marca el güey solo. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, loco? ¿Cómo andas? Oye, güey, pues, mira, güey. Es que te hablaba para ver si no tienes a alguien que me pueda ayudar. Que una fecha ya se me cayó. Y que, ah, ¿cómo no, güey? Hálole a fulano y así, así, ¿eh? Y yo le digo, oye, güey. ¿Y qué onda con aquel pedo de la distribución que tú me dijiste que iba a hacer, güey? ¿Qué pedo? Me dice, mira, güey, dice, este, pues, ya le voy a dar, güey. Le dije, güey, tienes unos 20 minutitos que me escuches, güey. Le decía, es más, güey, aquí estoy en Los Ángeles, güey, me dice. Cáele para el cantón, güey. Y le dije, aquí estoy, vente. Y ahí vienen, chingas, güey. Y ya, y me habla, me dice, eh, güey, ¿qué? Te invito a unos tacos de virre, esos que me invitan. Dice, vamos, tráetelo. Ya, llegamos allí, ya estoy comiendo con este, güey. Y ahí le empiezo a explicar cómo está todo el pedo. Me dice, hijo de su chingada madre. Dice, yo pensé que estaba agarrando lo mejor de la vida. Y le dije, compa, le dije, yo no quiero arruinarte el pedo. Y él fue el que me dijo, eh, güey, ayúdame. Y yo le dije, ¿cómo que te ayude, güey? Ayúdame, güey. No, no, no. Le dije, no, no, no. Yo tengo mi empresa, güey. Yo tengo lo mío. Yo te puedo enseñar, pero yo, ¿cómo voy a llegar a pedir por lo tuyo? Eso no es mío. Ah, pues, es tuyo, güey. Pídelo. Y yo le dije, no, 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 no. Le dije, estás loco. Yo te voy a enseñar cómo hacerle. Me dice, no, güey. Aunque me enseñes, no voy a agarrar el pedo porque de la mitad de las cosas o más que me vas a decir, yo no sé de qué verga estás hablando, me dice. Ahorita me traes perdido a la verga. Pero te hice caso donde me dijiste que soy pendejo porque voy a dar ese porcentaje. Ahí sí te hice caso. Y le dije, ah, ¿a poco así me vas a quedar? Ok, infierro. Ahí voy. Y pues le hablé a la compañía esa con la que iban a hacer. Oye, así está el pedo. Si quieres tú esto, yo quiero esto y esto y esto para este vato. No, pero tú, ¿por qué estás metiendo? Bueno, háblale a él. Y ya le marcó. Y él me le dije, ¿sabes qué, güey? Mándalo a la verga, güey. Si te está marcando y me habló como habló, mándalo a la verga, güey. Vamos mejor por otro lado. Pues cierro, güey, me dice. Búscale. Ahí voy. En dos días, compa, le traje yo como unas cinco ofertas. Me dice el güey, hey, güey. Pero esos 50% más de lo que me andaban dando, güey. De adelanto. Porque yo le dije, agarren el pinche adelanto. Pero no agarren el adelanto para que se lo verguen. Agarren el adelanto para que lo inviertas. Claro. Sí, mira. Ahorita te voy a decir cómo le hagas. Pero le voy a dar una escuela gratis aquí. Cuando agarren el adelanto, tiene el 100%, ¿verdad? Ok. De ese 100%, aguarda 40% que no existe la verga. Aguárdalo. No es tuyo. No es tuyo. Aguárdalo. Y ese métetelo donde quieras. Pero aguárdalo. La casa de tu mamá, de tus abuelos. Allá en el corral con las pinches vacas. Donde tú quieras. No existe. Agarras el 20% y te lo mamas. Ese sí. El 20% mámatelo en lo que tú quieras. Pero en ropa. Pero mírate bien. Algo que te va a servir. Cúprate un reloj que mañana, el día de mañana, va a valer lo mismo que pagaste o más. No te estés gastando en las pendejadas. Si te gusta la fiesta, agarra la fiesta un día. No te pendejes y te llevas toda la semana de fiesta. Y lo demás, inviértelo. Inviértelo. Si puedes invertir más y no te pesa invertir más de lo que vas a guardar. Si puedes aguardar nomás el 20%, el 25%, aguarda el 25% y lo demás inviértelo. Pero para ti, nomás llévate el 20%. No te apendejes. Entonces, ¿por qué? Ahí te va. Del 100%. Si tú agarras el 20% nomás para ti. Quiere decir que tú nunca, nunca vas a ver ese 100% como que si fuera tuyo. Lo vas a poder compartir. No te vas a enfermar la mente de ser que es todo tuyo a la verga y todo eso. No, agarralo el 20% verga a la verga. O sea, los pedazos. Lo que tú quieras. Vuelvete loco. Pero el otro, inviértelo y aguárdalo. La inversión es para que te vaya mejor. Hay que saber invertir también. Hay que saber invertir. Pide. Yo también estoy asesorando ahí en esa manera por el 10%. Pero te digo, invierte el dinero sin miedo. Sin miedo. Que no te de miedo. Inviértelo. Y aguarda algo. Para que cuando se lo invierte y no te va bien, que ahí tienes algo para seguirle. A mí por eso no se me nota mucho la feria. ¿Por qué, hijo? Pues yo le invierto todo. Qué chulada. Qué chulada. No todo, pero yo cada rato estoy en micrófono. ¿Qué está fallando este micrófono? O hay que comprarlo que salga de calidad. Yo me acuerdo que nosotros generábamos algo billete y oye, güey, vamos que le tenemos que regalar un Rolex a fulano, ¿ok, güey? Que tenemos que hacer esto. Y ahí vamos otra vez de perros, hijo de su chingaba. Oye, hay alguien que dice, en este medio hay que comer mierda y saber comer otra vez mierda. Mierda, bendito Dios. Y aprender a que te guste la mierda. Sí, le tienes que agarrar cariño. Agarrarle cariño. Y sabes, loco, el vato ese que le ayudé me dio el, me abrió la puerta a asesorarlo. Me dejó chambear, el artista y él quedaron completamente a gusto. Hasta la fecha vamos a renovar ahorita el contrato porque ya está pegando más y vamos a ir a renovar el contrato. Qué chingado. Y los dos me dicen, no, güey, hazlo tú. No, no, oye, güey, pues hazlo tú otra vez, güey. Porque quedamos bien a gusto y, 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 es bien fácil con un buen abogado, con un abogado que sepa. Aquí en Estados Unidos no te pueden chingar. Si tú haces un contrato como lo haces, eso es. Y si agarras un abogado que te sabe asesorar, y si agarras una persona que te sabe asesorar, el beneficio va a ser que te vayas mejor. Yo le digo a un chingo de cabrones, y hasta me cansé de decirles porque me miran como que estoy loco. O ellos piensan que ellos saben todo. Y está bien, yo nomás lo miro y digo, ey, te están metiendo toda la vida. Pero estás de acuerdo que no puedes meterte en la vida de todos porque si no te, si te haces loco, pues, o sea, no, porque la gente no hace caso. Claro que no, pero. Oye, eh, ah, perdón. No, 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 nada más te digo que claro que no. Eh, otra cosa que quería preguntarte. Rancho Humilde, pues veo yo que, dice Rancho Humilde, mucho brillo, mucho, es, es, ¿consideras que la imagen vende? Sí, sí. Yo pienso que sí vende la imagen. Mira, yo cuando, cuando empezamos nosotros y venía toda la raza allá de Culiacán, todos los artistas, ¿no? Llegaba Enigma, Roberto Tapia, Código FN, Código Fundillo Norteño, Los Canelos, Los Alegres. Llegaban toda la bola allá, viejo grupo Cártel. Y este, y ellos miraban mucho el vestuario de aquí. Y se lo llevaban para allá y yo miraba que, verga, si nosotros los pusimos esas camisas nomás para cagar el palo. Bueno, me acuerdo que, que, que en un momento estaban las camisas de Ed Hardy, de Ed Hardy. Bueno, Ed Hardy, yo las, te voy a, a ver si te puedo mandar la foto ya para que la subas ahí. Ok. Pero, Ed Hardy, este, yo me, yo me puse a poner esas camisas por unos raperos. Por unos raperos. Eh, ellos empezaron a usar eso y a mí me gustó. Y yo dije, pero, Ed Hardy viene de, 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 de un vato que hacía tatuajes, que hacía los diseños de allá de la ciudad de Venice, por donde yo crecí. Entonces, yo sabía de Ed Hardy por eso, ¿verdad? Y me gustó y me las ponía, güey. Y llegó, y llegó una vez que yo me puse unos pantalones True Religion, con, con el hilo allí marcado, y una camisa de Christian Adiger. Eh, de Ed Hardy, sorry, sorry, era de Ed Hardy. Y me la puse con botas, güey. Ah, ya. Y, y, y me la puse con botas porque la única razón que me puse yo las botas era porque iba a montar a caballo. Ah, ok. Porque me gusta montar, güey. Yo monto machín. Entonces, eh, yo por esa misma razón, yo, 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 la única razón que me la puse fue por eso. Y hay un artista que, que le gustó, ey, güey, esta perro lo que traes puesto, güey, anda, agarraste eso. Y yo le dije, y, y, pues, se lo, se, se llevó la idea para allá y. ¿Qué artista era, güey? Eh, no me acuerdo quién fue, güey, la neta. No, no, no me gusta decir por qué. Sí, pero, pero es que esa moda de Ed Hardy se puso bien de moda ahí en Culiacán. Ya, pues sí. Es más, yo vendía camisas de Ed Hardy y Christian Archer para allá, para Culiacán. Yo vendía, vendía una señora, una señora y un vato venían para acá y me compraban un chingo, viejo. Me compraban. Yo no le ganaba mucho, le ganaba como dos dólares o tres dólares la camisa. Pero, pero, pues, me compraban un chingo y pantalones y todo y se la llevaban para allá. Y, no, hombre, se llevaban bolsas llenas, viejo. Empezamos como con cinco y luego con veinte y luego con cien y luego con quinientas camisas. Tú, madre. Sí, pero ya era, ganábamos entre tres, cuatro cabrones, mil quinientos dólares los repartíamos entre tres, cuatro cabrones. Pero, este, empezó la moda esa y a mí siempre me ha gustado traer, traer modas, ¿no? Porque, a mí me encanta ese pedo, güey, me encanta, me encanta. Los empresarios me miran y me ven y ahora, eh, ahora, ahí te va otra cosa. Los Jordans. Sin moda. ¿Verdad? Yo soy fanático machín de los Jordans, pero no porque, pero, pero ya lo tengo de muchos años, pues, desde que estaba morro. Muchorita, pues. Y, y yo empecé a, a usar mucho Jordan, Jordan, a poner mucho Jordan, Jordan, de mis tenis, Jordan. Y ya todo el mundo usa Jordan, dijo, todos los artistas, todos la verga. Y, y ahorita las marcas que yo agarro me gustan a marca y yo le calé. Hay un video en mi Instagram y yo subí una marca y yo dije, ahora estoy usando yo esta marca. Yo que, porque, porque estamos platicando yo eso y mis socios me dicen, güey, te siguen mucho el pedo de cómo te vistes, qué usas, qué marcas y todo el pedo. Entonces le dije, sí, güey. Entonces le dije, mira, güey, acabo de comprar, no te miento, dijo, que compré como cinco vestuarios de esa marca. Y nadie usaba esa pinche marca. No, hombre, viejo, no la conocía ni en el baño. Y que sueño un video en Las Vegas, ahí, yo iba a usar esta marca. Empecé a mirar todos los pinches artistas ya con esa marca. Dije, a la erga, dije, y cabrones que, que me siguen. ¿Qué marca es, güey? La, este, ¿cómo se llama la? Ah, shit, la. Ah, ahorita me voy a acordar el nombre, ahorita me voy a acordar el nombre. Irá, irá, ahorita. Fendi. No, 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 es más, ahorita le hablo a mi compa Rocky para que lo diga. Mi compa Rocky es el que sabe. Pero... No, le estaba preguntando cuánto tiempo llevamos. Mira. Es más, ahorita tú. Eh, Roque. Ya. Una preguntita, güey. Ya. ¿Te acuerdas de que cuando estábamos hablando de, de, de las marcas que, que así de esas de, de que, cuando subo una marca, luego van y la compran? Ajá. Que, ¿te acuerdas este, que, que estábamos hablando de esa de la marca, de, ¿cuál es la marca? ¿Cómo se llama la pinche marca esta, la que compré de un vestuario y acabo de hacer un video para Instagram? ¿En Las Vegas? La Bowman. Obvio, sí, más o menos. La Bowman, Bowman, ¿te acuerdas? Ay, pero, sorry. Era la Bowman. Era, era una... Bueno, eh, miré a varios artistas ahí con ella, y yo ya no me la puse porque la verdad era un material medio, medio, medio culerón. Picaba mucho la piel y todo ese pedo. Y, y ahorita este, me encantan a mí estas, estas gorras de, de Chromeheart, ¿sabes? Y este, y una marca que se llama Amiri. ¿Y tú no has sacado marca tuya? Estamos sacando una. Ah, qué chingón, eh. Estoy queriendo sacar una. Pero, pero, pero guachete, lo que te digo es de que sí, la moda y, y la marca sí representa, porque yo siempre me he invertido en mí. Carón, si yo usaba Rolex cuando usaba réplicas. Ay, ya veo. Llegué a tener 20, ¿qué eran? 26 Rolex de, de, de chafas réplicas. Y por decir, en lo, en lo que, lo que tú traes, el, el collar, la pulsera, ¿todo eso lo ves como lujo o inversión? Yo lo veo como gusto. Ok. Es mi gusto. Yo no me pongo algo que no me gusta. ¿Y quién te viste? Yo, yo me he visto, yo me hice chaburruco, le digo, güey, güey, yo no me he visto como chaburruco, ustedes se me visten como yo, cabrón, le digo, porque, les digo a todos los morros, no, hombre, güey. Me dice, eh, pinche chaburruco, le digo, güey, güey, saquen moda ustedes, culero. Saquen moda, los Jordans y los, y la ropa esta, tenemos años usando esta madre. Pero, pero gracias a Dios, este, te está dando todo ese pedo, ¿no? Y, y está chido, güey, porque yo miro que la gente sigue el rollo, pues. Igual es el estilo de música, güey. Y, y por decir, en, en los, en las artistas que están aquí en tu empresa, también les inculcas eso, el, el buen vestir. Sí, yo, ellos, ellos agarran su propio estilo, como el Nata, él trae su propio, el Junior, el Obi, el Fuerza Régida, todos tienen su propio estilo, viejo, la neta, que yo no les he dicho, ay, vístanse así, güey. No, les ha, les, los hemos compartido truzas entre uno al otro, ah, a huevo, me gustan las chamarras, se las quito a la verga un güey, y le hace, le gusta a otra mía, pues me la quita también, no hay pedo. Pero, pero yo la neta, viejo, yo empecé, cuando, 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 cuando yo empecé a usar cadenas así de esas, de, de esas gruesas, pues sean, las, las cubanas, yo me las quitaba y se las ponía. Yo me acuerdo que yo al, 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 este, a varios de mis artistas, viejo, te lo juro que yo me quité la, la, la cadena y se las daba. Y me decían, eh, güey, o el reloj, me han quitado el reloj, y tengo, y eso me acabé mirando, güey, a la verga, güey, cómo este, güey. Y yo, pues, a huevo, pero, pero eso yo quería hacerlo porque yo quería que ellos le inviertan, pues, que, que les guste ese pedo. Y sí, eh, el de fuerza, ese güey, siempre invierte ese güey, el data, el lobby, el, el junior, todos esos güeyes, eh, la neta que yo los miro que se visten bien y siempre andan bien y, y le invierten mucho en su, en su vestir, en su, en su, en su, cómo se miran, en su pelo, en su, en su, en su vestuario, en su, en su, en su. Es imagen, es imagen. Sí, es una imagen muy chingona, y yo miro que muchos artistas le siguen el rollo, pues. Sí me entiendes, y, y está chido, está chido porque. Oye, como el, 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 perdón que te interrumpa, el lobby traía, bueno, tengo un rato que, que no, que no sé del lobby. ¿Qué fue el lobby, güey? Ahí anda el lobby, el lobby anda, anda, sigue de pie el viejo, hizo una rola allí con, con grupo firme, con Kimberly Baisa y un vato de, este, Pailita. Y fue un putazo, el, este, después de las doce, se llama. Y no, hombre, es un putazote mundial, tiene, tiene un chingo de vistas y. Es un vato súper talentoso, la neta. Cómo no, viejo, cómo no. Mi compa Ubi, viejo, yo lo quiero un chingo a ese cabrón, viejo, la verdad. Mi compa Ubi, mi gran respeto es, es una persona que yo miré desde abajo, cabrón. Es una persona que llegó conmigo y me hizo ser su manejador, güey. Cuando yo le dije, no, güey, yo no manejo el reggaetón, güey, no, no mames, vete a la verga. No, 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 tú vas a ser mi manejador, dijo, no, güey, yo soy Rancho Milde y a la verga. Y él dijo, yo quiero conocer a, a, a tus artistas y yo soy fan de fulano y me engano, me engano. Y bueno, güey, y la neta que yo nunca en mi vida, viejo, había visto lo que pasó entre Ubi, entre Nata y entre Junior, viejo. Fue una magia, fue una chingonería, cabrón. Viejo, todos dicen, no, güey, que, que Lobby echó a perder la música de, de los corridos, güey. No mames, ese güey le dio un sabor pasado de verga con el Nata, güey. Cuando hicieron la de Pacas Verdes, eh, se convirtió en un pinche éxito, güey. Y le vengo de barrio y todo eso. Yo pienso que algo tuvo que pasar en la música mexicana, güey. Y, y yo quiero hablar un poquito de eso, güey, porque todos dicen, no, que yo, por mí, están de esto. Y que por, por eso estamos haciendo, este, nuestra música está mundial. No, güey, la neta, los que hicieron esta música mexicana, que otra, bueno, que, que, lo que hicieron estos cabrones, el Nata, el Lobby, el Fuerza Régida y el Junior y todos los otros artistas que han compartido en eso, herencia de patrones ni se diga, güey. Entonces, lo que hicieron, Arsenal Efectivo, el de la guitarra, todos esos vatos hicieron que el mundo del otro lado de la música latina volteara para acá, güey. Nosotros no fuimos a buscar al Bad Bunny, güey. Bad Bunny vino y buscó al Nata. No seas, mamá. Eso está perro, güey. Porque hicimos, estos güeyes hicieron algo con la música mexicana que se ocupaba, o se ocupaba de hacer, güey. Se ocupaba de esa transición. Se ocupaba huevo, güey. Se ocupaba porque a nosotros los mirábamos, los miraban como una pinche burla y eso siempre era mi coraje, güey. Que, verga, ahorita estos pinche artistas no viven eso, pero en el momento de antes, güey, cuando nosotros con los hijos de Barrón llegábamos a un show de allá de Miami con los cubanos y puertorriqueños y colombianos y todo lo que tú quieras que sean que no eran mexicanos, güey, los miraban como una burla a nosotros, güey. Parecíamos payasos. Me acuerdo que ni un pinche camerino nos los dieron, nos pusieron en el pinche cuarto ahí donde llegaban por el café a la verga. Sí, viejo, y hasta ese es el coraje que más me daban. Entonces yo dije, eso tiene que cambiar. Entonces le buscamos, le buscamos. Nata nos hizo mucho caso. El Junior también. Trabajamos mano a mano. El lobby igual. Todos trabajamos de la mano, cabrón. Todos los hicimos caso. Igual cuando empezó a pasar a eso, güey, y me hablan. Eh, güey, que Bad Bunny. Bad Bunny ya era Bad Bunny, güey. No mames. Bad Bunny ya traía esos pinches conciertos vendiendo arenas y todo el pedo. Y mundiales. Y el artista. Y vino y buscó a Nata, güey. Fuck, dije, qué perro, güey. Cuando hicieron eso, güey. De ahí, güey, fue cuando volteó Maluma, volteó que este J Balvin, que volteó este Becky G. Becky G, ¿cuándo se iba a rimar a hacer algo con nosotros, güey? Becky G es mexicana, güey. Pero a él le valía verga un kilo, güey. A ella le valía madre hacer algo con un mexicano. Y yo te lo digo porque yo la busqué. Igual como yo la buscaba, me mandaron a la verga. Entonces, no estoy hablando yo mal de Becky G. A lo mejor ella no fue el del pedo, ¿eh? Pero su gente que trabaja con ella, machín, güey. Y me mandaban a la verga. Entonces, ya ahorita, claro, se viene Maluma, se viene Camilo, se viene este... Se viene el... Karol G, que hizo una canción de guitarras, güey. De guitarras. Qué perro, güey. Qué perra rola, güey. También me sentí bien orgulloso de ese pedo, güey. Güey, pero ¿sabes a quién le debemos ese, güey? ¿Sabes a quién le debemos eso? ¿A quién, güey? Al Nata. Al Nata, al Junior y al Obi, güey. Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque sin esos güeyes no hubiera pasado eso. Sin esos güeyes no hubieran hecho esa música donde hicieron... Que el Dan Sánchez tiene mucho que ver con Correos Tumbados. Muchísimo. Era otro artista que tenemos también. El grupo Codiciaron y se diga, güey. Ese güey salía vestido urbano siempre. Sí, güey. ¿Le valía verga? Bien pasó de verga, güey. Sí, güey. Entonces, cuando llegan todos estos güeyes y empiezan a hacer toda esta fusión y llega Nata, güey, a darle ese sabor con Junior que también hicieron ese sabor con Obi que le metieron un jugo, güey. Que hicieron que el Bad Bunny, güey, el pinche capitán de la industria, güey. Sí. Voltea y diga, yo quiero hacer una canción con ese güey y quiero hacer un corrido, güey. Y yo dije, verga. Sí, tú pensarías que el Nata se tendría que ajustar al ritmo de él, ¿no? Eso es lo que pensamos, güey, de principio. Porque cuando los hablaron dijeron, hey, el Bad Bunny quiere hacer un corrido con usted. Dije, verga, verga. Dije, ¿cómo que quiere hacer un corrido con nosotros, güey? No, no, una canción con ustedes. ¿Una canción? ¿Pero qué vamos a hacer con él, güey? Ey, güey, Nata vas a tener que cantar así, así. Y no, güey, lo hicimos. Y fíjate, güey, que fue una cosa tan más. Fue el negocio más perro que yo he hecho con mi vida, viejo. Y el más fácil. ¿Hablando por lo económico o por qué? En todo. En todos los aspectos. En todo, viejo. Haga cuenta que ¿aceptan hacer el corrido? Sí. ¿Aceptan hacer este corrido? Sí. Ahí está vos, Simón. Y pues yo le dije, a ver. ¿Había miedo, Jimmy? ¿Había miedo? No, ni madres. ¿Cuál pinche miedo? Había felicidad. Había, había una energía. Había una... Porque era tan fácil hablar con ellos, viejo. La neta. Ah, ok. Se prestaba, todo estaba... Marisa de Apo fue la que hizo la Conecta, la neta. Y ella fue la que me dijo, ey, ¿cómo ves, güey? Esto es así. Y yo, qué perro. Y la hace, amigo, esto es lo que tú has estado trabajando. Eso es lo que tú tienes rato diciéndome que quieres... Tú como... Que nuestra música se va de mundial. Aquí es el momento. Se va de mundial. Gracias, Marisa. Sí, sí. A la verga. Y le dije yo, a la verga. Sí, sí, sí. Y vámonos a la verga. Y ya le mandamos el tema al Bad Bunny. Al... El siguiente día nos lo mandó, güey. En la mañana me llega. ¡Pum! Me llega. Emputiza, güey. Al siguiente día me llegó. Güey, el siguiente día me llegó el tema y antes de que me llegara el tema ya habíamos cerrado el negocio. Así es fácil. Todo fue... Emputiza, güey. Oye, güey, entonces cuando las cosas se quieren hacer... Cuando es que la gente sabe trabajar, loco. Ok. Eso es lo que es. Y hasta la fecha el manejador es un camarada y la neta que la facilidad que es trabajar con estos vatos a mí me la pasó, pues. Porque yo agarré esa escuela, ¿no? Dije, ¿cómo el vato más perro del mundo? Sin ni una... Oye, güey. ¿Tú sabes qué es lo complicado ahorita trabajar con otro grupo, güey? Otro artista, güey. Que quieren todo, güey. No, no, no. Que yo esto, 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 esto. Quieren todo para ellos. A la verga. Le digo, güey, ¿qué le pasó al 50%, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Por qué tú vales más que mi artista, güey? Sí, güey. ¿Por qué, güey? Tú eres mitad humano y mitad robor o qué verga. ¿Por qué vales mal? Van es mal, ¿no, güey? Si tú estás buscando... Y yo siempre les digo, güey, si Bad Bunny, güey, no la hizo de pedo como tú la estás haciendo de pedo, güey. No mames, güey. Los arreglos con Bad Bunny fueron mutuos. Fueron... En putiza, güey. Fue 50% todo, güey. Todo. Así. Vámonos. Un papel, se firmó un papel con cuatro parágrafos. ¿Sí se llaman parágrafos? Parágrafos. Párrafos. 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 Se llaman paragraph en inglés. Con cuatro. Uno, dos, tres. Yo fulano de tal. Yo fulano de tal. Esto es el arreglo y gracias. La firma ya vamos a la larga. Así de fácil. En putiza. Y pensarías que Bad Bunny con el poder que tiene haja todo para mí. Pero no. Eso es lo que pensé. Te lo juro que eso me cruzó por la mente. Y cuando yo miré eso, yo quedé cagado, güey. Quedé cagado, güey. Cagado. Sí, porque hay otros artistas, güey. Como dices tú. No, hombre, güey. Que no representan eso. No, madre. No, yo hablo con cabrones y no, güey, que mi artista tiene que hacer esto y esto y esto. Ok, güey, pues Simón, güey. Simón, ok. Chingón, eres del verga. Ok, fierro. Ahorita estás arriba y te voy a ver mañana, güey. Bueno, güey. Y fierro. Es más, yo he negado un chingo de duetos. Y mis artistas me peleaban, güey. Eh, güey, que no quieres que haga un detto con este güey. Ok, pues ve, dale las lasgas tú, güey, pero yo no se las voy a dar. Pura verga. Yo me voy a mantener el piso, güey. Y yo no te dan esos pinches hartitos ahorita, güey. Y yo, y ahorita el otro día me dijo el J.O.P., el de Fuerza Rida. Yo le peleaba. No, güey, no regales tu pinche música. No la regales a la verga. No la regales. Aguántese la verga. Y me peleó y me hizo caso. Pero ahora él sabe qué pedo. Porque él es un gran empresario. Ese güey tiene su empresa y le está yendo muy bien. Sí, tuve comunicación con él con traer unos chavalos. Calle 24. Sí, me dijo. Soy fan más chingoso, güey. Sí, me habló de que Carlos los puedes tener en el podcast. Y le dije, claro que sí. Sí, güey. Jimmy. La neta. ¿Tienes un consentido en Rancho Humilde? Mira, güey. Se llama... Sí, tengo uno, güey. Ah, ok. De Rancho Humilde. Sí, sí. El más consentido de Jimmy Humilde es Jimmy Humilde, güey. Ok. Este es el más consentido de él. ¿Por qué, güey? Porque a todos quiero igual. A ningún cabrón quiero más que otro. O mujer. Porque tengo ya... Le estoy apostando mucho a las mujeres ahorita. Ok. Este... Tengo... Ocho grupos de mujeres. Otro... Ocho solistas y grupos. En una combinación de mujeres. Le estoy invirtiendo machín. Pero... ¿Por qué Jimmy Humilde, güey? Porque... Porque como te dije, yo creo en mí. Eh... Si yo no puedo creer en mí, nadie más puede creer en mí. Entonces... Eh... Yo ese... Todos los días me levanto, güey. Eh... Me miro en el espejo. Eh... Cada día me estoy haciendo más viejo. Ja, ja, ja. Ya me encuentro una arruga nueva, güey. Y no, güey. Pero sí, me platico. Yo me gusta... A veces... A veces digo... Verga, estás loco, güey. Pero... Me gusta platicar conmigo mismo, cabrón. Eh... Decirme mis verdades. Te regañas. Te regaño, tú. Me regaño. Cómo no, güey. Qué pendejo, güey. ¿Por qué hiciste esto? Y... Y este... No somos perfectos, güey. No somos perfectos. Eres de reconocer y pedir perdón. Cómo no, viejo. Sí, a huevo, a huevo. Todos no somos... Bueno, si tú no tienes tú en el espacio, en tu vida, si sabes que la cagaste y pedir perdón, no vales verga, güey. La neta. Pero reubícate. Porque tienes que saber pedir perdón así como permiso, cabrón. Permiso, perdón y gracias. Si no sabes dar las gracias a alguien que te apoyó, te ayudó, entonces... Esos valores, ¿desde dónde los traes? De mis jefes, güey. De mi familia. De mis amigos. De la enseñanza de la vida. La enseñanza... Si no le haces caso tú a la vida, a las enseñanzas que están allá afuera, cabrón, no vas a aprender. El universo no se equivoca, cabrón. Jamás. Y hay un karma, güey. Hay un karma. Y existe. Existe culero. Entonces hay que tenerle más miedo al pinche karma que nada, cabrón. Al karma sí yo le tengo un chingo de miedo, cabrón. Sí. Eso sí... Por eso mejor hacer las cosas bien. Este... ¿Qué pueden hablar de mí, güey? Que ando mal. ¿Cómo ando mal? ¿Sí me entiendes? Yo oigo gente que dicen que va algo verga, pero pues imagínate si yo le hiciera caso a ese cabrón. No, hombre. Y esa madre no se va a acabar, ¿no? No, güey. Pues gente chismosa. Digo, para los chismes están los chismes y para la gente que le gusta ese pedo, pues ahí están. A mí también me gustan los chismes, güey. Yo escucho que fulano, pero yo escucho el chisme nomás. Yo no doy mi opinión ni tampoco, güey, me involucro en ese pinche chisme porque a mí no me importa eso. Yo lo escucho y ya, y me la curo. Ja, 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 la verga. Pues que sigan ladrando los perros, ¿no, güey? Señal que... Bueno, pues si quieren ladrar que ladren y si no, pues a veces los más callados son los más culeros. Eh. ¿Sí me entiendes? Son como los pinche perros que tienen ahí y no hacen nada, pero... No hacen nada, pero muévete nomás. No, viejo, es que... Es muy bonito saber de todo, aprender de todo y no dejar de aprender, cabrón. Acuérdate. Yo se los digo a todos, güey. Le digo, güey, siempre hay alguien que va a tener más que ti, güey. Sí, sí. Nadie son muy indispensables, güey. Nadie, güey. Para un güey que te, que sea el más rico del mundo, siempre hay un cobrón que tenga un dólar más que ese güey. Eh, siempre. Para todos, viejo. Y a todos nos peste la mierda. A todos, viejo. Mira, yo he conocido gente de todo el tipo de negocio y todo el tipo de cultura y todo el tipo de... Y existe lo mismo, ¿no? Existe la envidia, existe lo ser culero, existe lo mismo que existe en todo el otro ser humano. Nomás que te digo una cosa. En todos los géneros que he conocido, que yo he compartido, que yo he platicado con empresarios y empresas grandes, de muchos de ellos yo he aprendido que nosotros los mexicanos somos los más güeyes para el negocio. Yo también lo he escuchado. Y te lo digo, soy mexicano, ni modo que te lo estoy diciendo, pero por mí mismo también, cabrón. ¿Por qué? Porque no hacemos caso, viejo. ¿Cómo podemos transformar eso? Hacer caso. Dejarse trabajar. Dejarse dirigir. Compartir. No todo lo que tú ganes va a ser tuyo, cabrón. No, no, déjate de eso. Yo, si ahorita en la empresa ganamos un dólar, ese dólar se tiene que repartir. Yo tengo artistas hasta la fecha, güey. Que, güey, que te estoy pagando mucho. Ah, pues dale por tu lado, güey. Jálate. Ya eso, ya dame, ya estoy curado de espantos. Yo, güey, que da que la verga. No, 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 jálate, güey. Vámonos. Que sí, vámonos. Porque hay muchos que quieren salir adelante, que quieren trunfear y triunfar y yo ya no puedo gastarme el tiempo en los cabrones que están triunfando y que no quieren beneficiar de lo que están haciendo. Ya nomás porque están... Mira, cabrón, hay artistas que me ruegan, güey, para que los firme. Me han rogado para que los firme. Me han rogado para que les comparta su música. Y lo ha hecho, cabrón. Y luego ya que llegan a hacer algo, ahora yo soy el culero. Ahora yo valgo verga. Ahora yo lo estoy robando. Yo, verga, güey, pues... Pero qué tal cuando me hablabas. Ahí, güey, hay tal mensaje, güey, que tú me mandabas todos los días. Pero es que ese es el sistema en la sociedad también. Tienes que pagar impuestos. Todo lo que te pagan no es tuyo. No, sí. Hay alguien que está haciendo algo por ti. Todo y siempre, viejo. Y la verdad que se tiene que cuidar uno de eso. Igual, como te dije, hace rato había artistas que... Que, güey, no el paro. Y, güey, y hay varios. El otro día tuve que decirle a un güey, eh. El otro le dijo a un güey, hey, güey, qué onda, güey. Antes de tu pinche exitito ese éxito que tienes ahorita con tus 15 millones de vistas, le digo. Y con tus 3 millones de streams, le dije, acuérdate, güey, que me estabas pidiendo hasta el culo para que... Me estabas dando hasta el culo, güey, para que... Para que este... Te compartiera, güey. Y ahora que te comparto y que ya llegaste a hacer algo, güey, ahora sí ya me mandas a la verga, güey. No seas culero, güey. Fíjate que a mí me dio mucho gusto decirle eso al cabrón porque yo siento que le... Con eso que le dije, a lo mejor le puede ayudar en su carrera, cabrón. Porque hay gente que no se atreve a decir la gente nada, güey. Y yo he aprendido a decirles mejor y ya si ellos la cagan, pues ya aunque sea ellos esas que... Advertido está. Porque hay muchos artistas, güey. Hay un chingo de artistas que yo ayudé. Que yo los ayudé, güey. Y me consta, güey. Y hay pocos cabrones que me han agradecido y hay pocos cabrones y hay mucho cabrón que no. Jimmy, pues sea bienvenido a un podcast más de acá entre nos con su compa Oz. Hasta ahorita vimos la intro. ¿A poco es la intro? Apenas vamos a empezar. ¡No mames! Jimmy, pues estoy muy contento. Estoy muy contento de estar aquí en tus instalaciones. De verdad, ya desde que llegué los muchachos se han portado muy bien. Todo. No tengo nada que decir. Se siente la buena vibra. Se siente el equipo. Se siente la seguridad. Algo muy bien. Lo llegué a decretar. Algún día voy a estar ahí con ese viejón. ¡Qué chido, güey! Y aquí estamos. Aquí estamos. ¡Qué chido! Pues es que son las metas que uno se pone, güey. Y yo pienso que... Mira, mientras uno trabaje, le eche ganas y no volteas para atrás, no hay manera porque no puedes llegar a donde quieras llegar. No hay manera, viejo. Todo ahorita es más fácil, viejo. Antes cuando yo trabajaba, pues era... Estaba cabrón porque para conocer a alguien era que alguien te lo tenía que presentar o tenías que ir a buscarlo, cabrón. Y ahorita pues está el internet, está el Facebook, está el pinche Instagram. A veces sociales están facilitar. El WhatsApp, que alguien... Nomás no le digas que yo te lo digo, güey. Y ahí es el pedo, pues, ¿no? Que es una chulada eso, güey. Que aquí estamos. La verdad, yo soy fan tuyo, viejo. Muchísimas gracias. Igual soy fan de muchos como tú que andan ahí en Chinga. Como Ramoncito, ahí me lo saludas. De su parte. A él le dices, le dices al viejón que le mando un fuerte abrazo. Lo traemos en Chinga. No, es una chulada el viejo y felicidades, viejo, que también andas tú por tu lado, también buscándole, que estás compartiendo tu plataforma con otro talento. Y me imagino que si yo puedo darte un consejo, sería que comparte tu... Todo, viejo. Comparte tu tiempo, comparte tu dinero, comparte tu comida, comparte lo que tú más puedas, viejo, con ellos. Y créeme que te van a apreciar. Yo sé que te van a apreciar, viejo. Y usted no me va a echar para adelante. Yo sé que a lo mejor le van a dudar de usted, pero no hay pedo, usted siga para adelante y va a ver que usted ahí le va a buscar más ching, viejo. Y con su equipo, no, yo me imagino ya para otros que lo vean, va a tener un equipazo aquí con unos 20 cabrones aquí, diciéndole cuándo los corten y cuándo es esto y que maquillaje a la verga y todo ese pedo. Son los planes, son los planes, pero no me desespero. Yo sé que soy bien. No me desespero y sigo luchando, sigo trabajando y concentrado, concentrado en lo que en lo que estoy haciendo. Sí tengo mis altas y mis bajas, como todo, pero ahí le seguimos echando ganas. Mira, viejo, yo igual quiero tomar este tiempo también para darle las muchas gracias al estado de Sinaloa. La verdad que es un estado que yo siento, yo me siento ser muy parte de Sinaloa. Yo soy, mis padres son michoacanos, 100%, yo crecí yendo mucho a Michoacán, pero cuando yo conocí la cultura sinaloense, ta madre, otro pedo, la humildad, la palabra, ahí la palabra vale, cabrón, tu palabra vale, y saludarlo a todos. Dentro de un cuarto tienes que saludar a todos. ¿Ya has hecho grandes amigos ahí de Sinaloa? Bendito Dios, sí, viejo, tengo muchísimos amigos allá en Sinaloa y la verdad que muchos me han regañado, la neta, me han pegado una pinche buena regañada. A mí también. Y qué chulada, no, le digo, y yo no me aguito, viejo, no, yo lo tomo en bien y en correcto, pero yo he aprendido mucho la cultura sinaloense, me gusta mucho la cultura sinaloense, la comida, igual tengo el pinche refri lleno de machaca y de un quesitos que me traen de allá y ahorita que dices me han regañado a ti, a mí también me han regañado. Ándele. Salido para el viejo. Ándele, viejo. No, este, la neta que me han regañado varias veces y no es porque porque haga, porque haga hecho algo malo, sino que fue un error o este, o, o descuidé. ¿Vean? A mí me han regañado, Jimmy, me han dicho, eh güey, te voy a decir esto por pendejo, porque eres bien pendejo, no hagas eso, güey. Sí. No des eso. A mí no me regañaron tan culero. A mí sí me han dicho, eh güey, no des todo lo que tienes, güey, o sea, no, no, eh güey, pues yo soy buena gente, güey, o sea, a mí me gusta compartir. Pues sí, güey, pero la gente es bien así, la verdad. Y es una lucha constante porque digo, güey, pues no quiero dejar de ser quien soy, si a mí me gusta compartir, voy así compartiendo. Sí, güey, tú tienes, mira, los regaños son buenos. Te forman. Te forman, sí, yo siempre le hice caso a mi jefe, yo, mi papá, hombre, yo todos los días. Te pegaba a tu jefe, güey. Pero sí me llegó a meterme unas dos que otras putizas buenas, a huevo, cómo no, el pinche cinto, la rama, el volcable, jálate, vámonos. Pero viejo, sí dolían al momento, pero eran, era, era una enseñanza chingona de los tiempos de antes, ¿no? Que, ¿sabes qué? Era para que te eduques, cabrón. O no, si yo te digo que llegas a la casa a tal hora, llega a esa pinche hora, cabrón. Es que la educación de antes estaba bien, cabrón. ¿Cómo no, viejo? Me acuerdo que una vez me valió verga y llegué después de que, acá te metías, te tenías que meter a la casa cuando prendían las luces de la calle. Sí. Prendían las luces y para la casa, hacer la tarea de bañarte, vámonos. No, no había explicaciones ni no había excusas, tú tenías que estar adentro. Una vez me dijo mi papá, mira, cabrón, ya te dije que no creo que estés llegando después de esta hora y tal, ok. Ay, me valió verga, lo hice otra vez. No, hombre, me ven pa'cá. ¿Qué te dije, cabrón? No, pues que no llegara a tal hora y sopa. Y ahorita le digo a mi mamá, ¿te acuerdas la putiza que me metía? ¿Cuál, cabrón? Yo nunca te pegué. Ah, ¿cómo no, mamá? Che correteaba que me daba con la chancla y con el cinto y con toda la... ¿Y comida favorita que te hacía tu jefa? Uy, viejo, los chilaquiles de mi mamá no tienen rival. Ah. ¿Cómo no? No, no, mi jefita, son unos chilaquiles que te lo juro, viejo, ya ves que todos tenemos la jefita que te hace tu plato favorito, pero la carne con chile, mi mamá sí se pasa la neta, pero los chilaquiles, viejo, ¿cuánto pagarías por ese platillo, güey, la neta? Lo que tenga. Lo que sea necesario. a veces ya, ya está, ya está, ya está grande mi mamá, pero yo trato, yo se me antojen. El otro día le dije, le dije a mi, a mi camarada, dije, güey, como que tan buenos, no están los pinches chilaquiles de mi mamá, y, ah, no, le dije yo a la señora, a una señora que, que nos ayude ahí en la casa a cocinar, y le dije, no, oiga, los chilaquiles de mi mamá no tienen rivales, discúlpeme, pero no. Pero ya no los hace tu mamá. Pues ya, no le he pedido, pero yo sé que a la hora que le pido, en putísima los hace, pero pues no me gusta andar molestándola, ya está agrandecida mi jefa, y ella puede todavía, ella cocina todavía, o sea, su frijolito y todo el pedo, pero, pero no, ya sí me siento gacho, ¿no? Pero ya cuando sé que hizo, así me jalo para allá echarle un taquito. Cancelo todo, no voy a venir. No más, vámonos a, sí viejo, pero fíjate que ahorita, eh, un camarada, el hermano Marquitos, me trajo un, me trajo una machaca, una machaca muy buena, y unos quesos ahí de, eh, no me acuerdo dónde me dijo que eran, pero son de ahí, de alrededor de Culiacán. ¿Del mercado sería? No sé, pero unos quesos muy buenos, viejo, muy buenos los cabrones, y, y la neta, este, me trajo machaca, ahora amorcé machaquita ahí con huevo, este, y, no, si está aquí mañana lo invita a ir a la casa, y, una machaquita ahí, y le digo la neta, viejo, la cultura sinaloense, me gusta un chingo, te cobijó, güey, machín, yo me siento que soy parte sinaloense, viejo, la verdad, yo, mucha gente me dice, oye güey, el español lo hablas, yo pensé que eras de Sinaloa, me dicen, no güey, no soy de Sinaloa, nomás que platico todos los días con gente de Sinaloa, el Iram, es uno de mis mejores amigos, el cantante de los hijos de Barrón, sí, viejo, es uno de mis mejores amigos, hermano el cabrón, platico mucho con él, platico con mucho camarada, muchísimo camarada, que tengo años, años, años en conociendo, en conocer, porque fue la música que me abrazó, fue la gente que me dio la oportunidad, y yo siempre voy a mencionar eso, viejo, y yo para mí Sinaloa es alto, este, ya su cultura de ellos, la, la, soy fan machín, de, de todo, viejo, me gusta a mí la música, la comida, la forma de que platiquen, la forma de ser, la educación, me gusta también mucho este, la narcocultura, la, la forma de, de ser de allá, el respeto, me gusta un chingo, viejo, la neta, y este, igual, soy michoacano hasta el tope, soy michoacano, y me encanta ser michoacano, y para que no se me sienta la gente, no, viejo, todavía me gustan los chepos, los, los, sí, a huevo, los chepos son como unos tamales, pero así de elote, con hojas de elote, no, eso sí, no tiene un rival, viejo, la neta, eso sí, ni en Sinaloa los hacen, viejo, discúlpeme, pero allí los chepos, sí, son otro pedo, ahí en Michoacán, y este, soy muy, muy fan de la comida de vida de allá, de los dos lugares, y casi no se nota, por la parte que cargo, pero, este, me ha abrazado mucho, viejo, desde Chalino Sánchez, desde el monarca de Sinaloa, desde el lobito de Sinaloa, desde el, Mario Cachorro Delgado, desde este, viejo, desde los dinámicos del norte, los rebeldes, los rebeldes, ni se diga, viejo, los no rebeldes, los alegres, los canelos, que fíjate, yo tuve la oportunidad, de trabajar la última fecha, de Estados Unidos, con Pepe Canelo, con los canelos de Durango, si viejo, y la última vez, que lo miré al viejón, palabras sabias del viejo, usted, síganle echando chingazos, porque en sus eventos, los llevamos un billetal, me dijo, ah, que chingón, mi compa, pedir al pinche manejador, que me dé más el verga, y si, le decía, pague más al Jimmy, mi güey, saluda a mi compa Freddy, ahí el manejador, que era de los canelos, este, me acuerdo que me decía, no viejo, y era un muy chingón, trabajar con el commander, con Gerardo Ortiz, con los buitres de Sinaloa, mis primeros eventos grandes, los bucanas, los bucanas, fíjate que, nunca tuve mucho la oportunidad, de trabajar con ellos, pero con la empresa, que ellos manejaban, sí, este, trabajé mucho con ellos, este, casi la mayoría de agrupaciones, que venían de Sinaloa, yo los traía primero, que pase de él, a los eventos, bueno, vamos a ir con, puse por Instagram Jimmy, que la raza, te hiciera preguntas, y, pues tú dices, y le damos con todo, dale, vámonos, jálate venado, cosas que la gente, ingato, ingato, ¿a poco tantas así? Verga, verga, son un chingo, pero jálate, vámonos, vámonos, dice, ingato, todavía sigue para ver, ¿y si te han llegado así? ¿no? Sí, bueno, no, 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 así de tantos, no, güey, solo con, con la raza, el, del, de Marquitos Toys, cuando les he grabado, ah, pinche Marquitos, ah, el Marquitos, me respeto, viejo, dice, fíjate, casualmente, dice, ¿por qué últimamente tiene mucha comunicación con Marquitos Toys? Eh, fíjate que con mi compa Marquitos los hemos convertido en muy buenos amigos, viejón, la neta, este, eh, no hay negocio, ¿verdad? Ojalá que en un futuro se pueda dar, pero, pero, una amistad muy chingona, me saludo a mi compa Marquitos, la neta, y, y su familia, que tuve la oportunidad también de conocer a, a su papá, y su carnal, y su primo, eh, que, la verdad, una familia chingona, este, unas pláticas muy chingonas, fíjate, y, y, y así, como siempre lo ha dicho, mi compa Marquitos es muy derecho, muy, no se, tienen lo que tengan que decir, igual que yo, viejo, los decimos lo, lo que tenemos que decir uno al otro, y platicamos de, de las mismas cosas, y, y la verdad que, lo considero un buen camarada, viejo, la neta. Saludos a mi compa Marquitos. Saludos a mi compa Marquitos. Eh, y trae buen cotorreo, no, nos pasamos riendo todo el puto día, viejo, la neta. Dice, Tina, ¿qué pasó con Legado 7? Pues, el dinero los cambió, dice, no sé, viejo, la verdad, ni yo sé, viejo, qué pasó con ellos, ellos dicen que, no sé, la verdad, amiga Tina, no, no sabré decirte por qué, pero pues, yo sé que todavía soy parte de, de la empresa, de Lumber Music, yo soy dueño, parte dueño de allí, este, pues ahorita, lo estamos peleando, porque igual, eh, me traicionaron por ese lado, son cosas que yo nunca hablaba, pero voy a decirlo, eh, eh, se les hizo fácil ellos, a lo mejor, eh, miraron ellos que, que, que la compañía se estaba haciendo fuerte, la de ellos, la de Lumber Music, que también soy parte yo dueño, eh, el 50% es mía, este, y eso lo estamos trabajando ahorita, en una manera, que tengamos que hacerle, y este, y así como quedamos yo y, y Ramón, ¿verdad? De un día que él me dijo, eh, yo quiero hacer algo, y yo le dije, pues hay que hacer una compañía isquera, y le puso el nombre, y este, y este, él, lo decidimos entre uno al otro, hicimos el, hicimos el este, la, el logo, y, y todo empezó también porque, él quería firmar a, a, a Fuerza Rígida, y, y Fuerza Rígida no quiso firmar con ellos, hasta que, si, si no estaba yo, eh, en, si no, involucrado, si no estaba Rancho Mil involucrado, Fuerza Rígida no quería firmar con ellos, entonces, ahí también fue donde se empezó a dar también más la, la parte de esa, ¿no? ¿Tú crees que yo voy a, es lo que yo le digo a toda la gente, ¿tú crees que yo le voy a echar tantas ganas a otra empresa? Si yo no tuviera nada que ver ahí, así, viejo, ni que tuviera güey, ¿verdad? Entonces, saludos a, a mi disquera de Lumbre Music, que también soy parte de dueño ahí, y, y ahí estamos a la hora. Dice, Tequas, dice, ¿es cierto que Fuerza Rígida te hizo millonario, como dice la canción? Saludos desde Fresno. Eh, pues yo pienso que yo me hice millonario solo, ¿verdad? Que fueron partes, y ya huevo, pero, ese, ese dicho ahí, debla, lleva un doble sentido, entonces, este, para los que lo cacharon, chingón, para los que no, ahí se los dejamos de tarea. Es que la raza de repente piensa que uno agarra feria por uno, por otra cosa. Es que son huevones, viejón, ya no quieren estudiar los corridos, pónganle atención a los corridos, que los corridos tienen muchas, muchos secretos atrás de ellos. Muchas barras. Sí, nomás que no saben escuchar, no escuchen a los güey, pongan atención. Javiercito dice, ya arregló las cosas con el nata. Machín, gracias a Dios, estamos trabajando ahorita, haciendo muchas cosas nuevas. La neta que cuando me junté con el compa Nata, viejo, haz de cuenta que platicamos 15 minutos, y de volar lo pudimos a chambear, como que si no pago nada en un año y medio. Qué perro, güey. Y los agarramos, es una comunicación que tenemos juntos los dos, yo sé, y él también sabe, que la tenemos, y, y este, lo extrañaba un chingo el cabrón, la neta, y gracias a Dios aquí andamos. Qué chingón. Ahora voy a tratar de juntar toda la familia. Qué chingón, güey. Sí, sí, se logra. Kenia pregunta, ¿firmarías a José Torres? Eh, no, ni madres. Hombre, viejo, ese vato no se aguanta ni él solo, lo voy a andar aguantando yo, sin tirarle tierra al vato, pero pues, trae muchos pedos el vato, y pues no, yo ando queriendo salirme de pedos, y me quieren involucrar, no, no, mi respeto para el compa, trae una canción que sí me gusta ahí, se me hace que se llama La Bicicleta, se me hace que se llama ahí, ¿no? Ah, bueno, no sé. Y me gustó por el TikTok, pero se me quedó, se me quedó. el TikTok la vi. me brinco mucho, Jimmy, porque muchas se repiten el tema de Marquitos, por aquí, ¿quién cree que representa? ¿Quién crees que represente a Rancho Humilde en el aspecto del artista? Todos, todos representan a Rancho Humilde, la neta, porque, eh, me siento muy chingón decir eso, viejo, porque sí, yo he escuchado que ellos, hey, por Rancho Humilde, y oye esto, y yo pienso que todos tienen algo que ver representando nuestra empresa. Oye, yo una vez vi una, vi una piscina de Rancho Humilde en Culiacán. Sí, viejo. En una plaza que estaba en una gasolinera. Por las tres ríos, ¿no? Sí. Este, teníamos, bueno, este, estamos abriendo otra, otra oficina ahorita en Culiacán. Sí, viejo, ando buscando, hay gente ahí que quiere chambiar, ahí me recomiendas una buena gente ahí, ¿no? Pero este, sí, estamos abriendo, la oficina que tenemos ahí en Culiacán, eh, era cuando, cuando estábamos queriendo revivir la música de Culiacán. Ajá. Eh, era cuando, cuando nadie creía allá, otra vez, no, ya se iban a, se dice, no, el Culiacán está bien apagado, que esto y esto, para mí nunca estuvo apagado. Yo siempre estuve escuchando la música de allá y, y nunca dejé de escuchar la música de allá porque soy fan, no nomás porque el pinche dinero, sino que hay muchos grupos que yo soy fan de ellos, viejo, la neta y, es más, ni lo saben los viejones, pero, como, el grupo Delta, me gustan un chingo, viejo, y ellos no tienen nada que ver conmigo, este, ah, ¿cómo se llaman estos? los, ah, estos, que ellos los escucho un chingo y ellos saben, cada rato los comparto, los de estos a, los que están firmados también con este, ah, ¿cómo se llaman estos? Marca registrada. No, no, también cantan bien, mi compa los de, me gusta mucho, fíjate que de Marca registrada hay una rola que sí me gusta mucho, y él lo sabe, la del doctor, este, este, la edición de Culiacán y Cedillo, lo mal es la edición, pero hay otro, ¿cómo se llama? Y siempre lo pongo este pinche grupo, güey, ¿cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama? Y güey, se me olvidó el pinche nombre, ¿cómo se me va a olvidar la verga? Discúlpeme, ahorita lo, ahorita se me acuerda. De, doceo, y un bajo, eh, es amigo, ¿qué voy a hacer amigo? Hombre viejo, si ese es el que me, el que me quiere ver mal, es el que me ha robado casi todos los grupos, hijo de su chingada, no, mi respeto es para el viejón, pero no, no somos amigos. Dice, ¿por qué humilde? Eh, porque humilde, ¿por qué humilde? Ahí te va, este, cuando, cuando estábamos yo y mi compa JB, que los corrieron de un rancho, eh, y eran por dos caballos, ahí tienen, si ven los dos caballos que están ahí en el logo, el, el logo de Rancho Humilde tiene dos caballos ahí, porque, yo conocí a mi compa JB por un caballo, yo le regalé un caballo, bueno, se lo cambié por una, una laptop, y este, y así los conocimos yo y mi compa JB, y los hicimos buenos amigos, y luego los corrieron de un rancho, un cabrón, desde ahí, ya sabíamos que traíamos la envidia, todo lo que daba, porque pues éramos bien fiasteros yo ese güey, y este, y los corren, y, y pues ahí vamos con nuestro telichero para otro rancho, y en una casa que rentamos pues, y con un corral grande, y los dice el vato este, oye me dice, este, y como la van a poner al rancho, no, pues no sé güey, le decía yo, pues este, rancho fulano, o el rancho JJ, le dije yo, porque él se llama José, y yo Jimmy pues, y no, se escucha mal güey, no, como que JJ, luego los van a decir que el rancho JJ, los van a decir, y luego no güey, ni madre güey, no, yo no, ese es una, es un plan que no me quiero meter yo en esa mañana, y este, y luego salió güey, pues siempre somos, los dicen que somos bien humildes güey, que siempre, y él dijo, no, pues el humilde rancho, así, y llegó, la palabra salió rancho humilde, y así fue rancho humilde, y se ha posicionado rancho humilde, bendito Dios, fíjate, esta pregunta es mía, virga, ¿a qué artista, te gustaría tener, en rancho humilde? hay varios viejo, la neta uno que me gusta, hay varios, la neta hay varios, te voy a mencionar unos cuatro, la neta, que yo sé que, con respeto a todos los que trabajan con ellos, no, mis respetos viejones, yo no estoy queriendo, poner mal, ni mucho menos hablar miedo de nadie, pero, que yo siento que yo pudiera, trabajar a gusto, y yo pienso que unas ideas que yo tengo, fueran otro putazo, este, uno de los artistas que yo pienso que, te voy a decir de uno de cuatro, no, ahí te van, este, mi compa Luis Conríguez, Luis R, Fan Machine, cómo no, este, otro, El Fantasma, la neta, otro, este, Karim León, este, uno cuarto, sí, y ahí, y otro, 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 la neta, que yo pienso que, que si pudiera hacer algo yo, Machín, allí con ellos, con unas ideas, los dos carnales, esos cuatro, soy fan Machín, puro cuarto, menciona, soy fan, pero soy fan, soy fan Machín, Machín, del lado artístico, pues lo estás diciendo, sí, viejo, yo, este, eh, si hay algo que yo pudiera hacer, digo, no, 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 pero, sí, viejo, la pregunta te la estoy contestando, dios, sí, sí, no, este, esos cuatro carones, no, hombre, son una chulada, viejo, a mí me gusta mucho como el estilo de Karim, digo, no, es que Karim, fíjate que, le da un toque a la música, viejo, que, que nadie, pienso que la industria lo ha hecho, no, este, le dio un sabor, no sé, tiene una voz muy, una alegría, no, sí, alegría, pero, como, como un, I don't give a fuck, como, como un me vale madre, no, como un este, este soy yo y ya, sabes que me gusta mucho el estilo de su, su tono de voz también, Remy, ajá, estás hablando del don Remigio Valenzuela, cómo no, como no, mi compa Remy es muy buen amigo mío, el cabrón, este, saludo a mi compa Remy, este, yo traté de chambear con él, nomás no, no, no pudimos, no pudimos, este, no, no llegamos a un acuerdo, no pudimos, pero, si tuviera la oportunidad, cómo no, viejo, la neta, pero, mi compa Fantasma, viejo, ese cabrón es una verga, viejo, la neta, yo me acuerdo, escucharlo yo con la pura guitarra, así, antes de que empezara él su carrera, y, y yo supe que ese cabrón iba a ser un putazo, yo dije, ese vato va a ser una verga, ese vato, igual con mi compa Luis Conríquez, este, fíjate que hubo algo chido ahí con mi compa Luis, hubo, hubo que, que yo lo llegué a conocer desde que antes de cualquier éxito que él tuvo, viejo, la neta, este, escuché la de, la canción esa, la del búho, ok, y, este, y también en mi compa Nata, como al mismo tiempo la escuchamos los dos, y, y él, él, mi compa Nata la iba a grabar, y me acuerdo que, que le dije, que quedamos entre los dos, ¿sabes qué?, pues vamos a marcarle a él, güey, y Nata dice, no, pues es mi compa, güey, yo lo conozco, ah, pues va a que marcarle para que le haga contigo, y, y sí, güey, le hablamos de él, güey, hicimos la rola, y Simón, y fue un putazo, empezó a agarrar vuelo, 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 me acuerdo que le dije, hazla con, con, con banda, güey, porque te va a funcionar machín, y sí, sacaron la rola, y bendito Dios, mi compa Luis no dejo de compartirlo, hasta la fecha, viejo, me vale verga, yo lo voy a hacer, porque yo soy fan, sí, aunque no estén tú, en tu empresa, pues, no, 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 viejo, yo, yo soy fan de un chingo de cabrones, de que no están en mi empresa, viejo, la neta, yo, yo respeto la música, a mí, yo soy fan de la música, machín, y, y la neta, los dos carnales, viejo, fuck, mi respeto para los viejones, de, su forma de ser de los viejones, fíjase que yo tengo una amistad muy chingona con ellos, tengo un rato que no los comunicamos ahí, pero, este, la neta que soy fan, la neta no soy fan de lo que hicieron afuera de la música que ellos representan, no, 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 no me gusta a mí lo que ha hecho, de esos cuatro artistas yo te puedo decir que no me ha gustado nada, que han sacado afuera del género que, que ellos hacen, no, lo que hizo Karim con otro artista no me gustó, lo que hizo Luis Conríguez con otro menos, este, que no puedo decir que está mal, pero a mí, a mí gusto, a tu gusto, sí, a huevo, este, mi compa el fantasma, yo sé que hizo algo una vez con, con un artista, que no fue, y no me gustó, este, tú eres de la idea que defiendan su esencia, pues lo que ellos traen, sí, a huevo, yo, yo defiendo de que, de que, eh, vengan a lo de ustedes, no, este, como, como, hay, hay varias, varios grupos, soy fan también de, de grupo firme, de todo lo que ha hecho, soy fan de este, de, de, de muchos, de muchos de los que andan ahí en chinga trabajando, soy fan de mucho morro, este, de un morro que se llama Iván Cornejo también, soy fan de El Machín, este, ah, hay mucho morro que, que me gusta. Y te vas a hacer fan de los, estos, los soñadores que te decía. Machín, ya soy fan, ya, ya, hasta, se me quedó grabada, hay una partecilla que dijo, hay el morro y, que está chida porque, eh, me gustan ideas nuevas, viejo, a mí me gusta todo lo que sea nuevo, yo me jalo. Ellos los anda apoyando mi compa Grillo, el de la duda que le mando un saludazo a mi compa Grillo. Saludos, viejo. Y mi respeto, mi respeto para él, porque yo sé que navegar 10 niños. No lo tuvo que hacer. No lo tuvo que hacer. Acuérdate de eso, eh, mi respeto porque no lo tuvo que hacer. Ajá. Y lo está haciendo. Ajá. ¿Veas? No, yo le digo navegar 10 niños, güey. Y, y seguir haciéndolo con el corazón que, yo sé que mucha gente le va a decir que tú lo haces para sacarle provecho, es lo verga. Es lo verga, que ganen. Así es. ¿A poco? Pues si no te gusta, pues ve, págale la renta a todos los morros, güey. No sé. Eso es que, es que siempre es eso, güey. Ah, qué pinche vato, es vividor, que él te hizo, que él fue, no, no te equivoques, verga. Yo llevo 20 años en este pedo, 25 años en este pedo, y a mí no me ha hecho nadie, güey. Yo me ha hecho yo mismo, yo me ha puesto donde yo estoy, en mi pinche lugar, porque yo quiero. Y no dejo de trabajar, cabrón. Es más, yo trabajo más que todos mis empleados, viejo. Todos. Y me consta y pregúntales. Ellos te van a decir. Yo trabajo más que cualquier persona que yo he conocido, cabrón. Igual yo les digo a todos, yo, yo no pisteo casi, güey. Ok. Dejé de fumar mota. Sí, se me antoja un pinche gallo. Cómo no, el otro día sí le iba a llegar un llegue, pero dije, no, mejor me aguanto. Me prometí que para el año nuevo sí le va a llegar un llegue, un pinche todo gallo. Pero me está aguantando y se siente culero, güey. ¿Y por qué lo dejaste, güey? Porque quise concentrarme, güey. Digo, quise, quise este, nomás, este, yo siento que, que, pues sano nacimos, güey. Y yo pienso que por algo, nacimos sanos, ¿no? Entonces, no, yo, güey, yo miro a mis copas fumar y se me antoja. Cómo no, güey, cuando se te hace vicio sin gusto, güey, ya es como que lo haces nomás porque lo tienes que hacer. No, güey, ya no, ya. Lo que pasa es que yo, yo no estoy peleado con la gente que fuma mota, yo no estoy peleado con eso, pero yo sí he visto casos que, que la raza se desconcentra por fumar mota, entonces. Sí, güey, sí, sí, fíjate que yo, yo no, yo no, hay una gente que sí les encanta y, y acuérdate, yo lo hice por una parte muy grande en mi vida, lo dejé por 10 años, de fumar mota, yo lo dejé casi 10 años y luego lo volví a agarrar otra vez y yo pienso que lo agarré en el momento adecuado porque era un momento donde me sentía pa' la verga, estaba pasando unos problemas y pues la mota sí te calma, te relaja, es una cosa de naturaleza, güey, y yo para eso es la medicina, no, yo, yo la siento como es que no es una medicina, güey, y yo sí la ocupaba para relajarme a la verga y, pero, el peor es cuando se hace vicio, pues, sí, ya cuando, cuando sentí otra vez como que ya no me estaba pegando, güey, que, verga, tengo que fumar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y estaba tosiendo y tosiendo y tosiendo y dije, no, güey, este pinche gusto ya no me está gustando, es que la mota no es igual que la mota de antes, güey, no va, la mota de antes no tenía nada, era puro cerro y pura, si me entiendes ahorita ya la pinche mota es, tiene químicos y tiene todo la verga, güey, me dijeron que le echan hasta, que, que le echaban este, que, este, eh, para limpiar los, quién sabe que un aceite para limpiar no sé qué verga, dije, ¿a poco? dije, no, vamos a la verga, que eso lo hace que crezca más rápido, quién sabe que se estará metiendo uno, sí, por eso ya, eh, si me fumo un pinche toque, ya le dije a un camarada que se arriesgue y me vaya a traer una de allá del cerro allá de, de México, arriesgate a la verga, le dije, tráeme una de allá del cerro, es un poquito nomás para un leño y, y me quiero fumar un pinche leño allá de, de sabor a mota, que huela pinche marihuana, que huela, que huela, que apeste, que apeste, sácala para que, sí, güey, sácala para que, Jimmy, y ya para terminar, no sé si a esta cámara me podría regalar un consejo para todos esos nuevos talentos, que están empezando a emprender en este negocio de la artistiada, ¿qué les puedes decir? Un consejo que yo les pueda decir a todas las chavaladas que andan empezando, yo les puedo decir que, a empresarios o artistas, o en que andan empezando en este negocio, estúdialo, apréndelo, no te dejes de nadie, no te dejes de nadie, no te dejes de ningún cabrón o lo que sea, igual, este, no te manches, ni, ni te quieras pasar de verga con la otra gente, tú, hay que ser derecho, siempre, hay que respetar las decisiones de los demás, hay que estar enfocados en lo de uno, y si te dicen que no, tú buscas hasta que te digan que sí, hombre, cabo, yo siempre le digo a todo el mundo, le digo, no nomás hay una puerta, existen un chingo de puertas, y si se te cierra una, tócale la otra, y tócale la otra, hasta que una se te vaya a abrir, y nomás dedíquense, viejo, dedíquense, y crean en su trabajo, si lo están haciendo por el amor, no pierdas el amor, cuando te empiece a ir bien, la neta, sigue por el amor, no se te duerma el gallo, y dejes el sentimiento, de lo que estás haciendo, que siempre mantengas el amor para eso, y no pierdas los pinches pisos, los pies de la tierra, porque te lleva el viento, y camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, te fuiste, te fuiste, y sepan compartir, a huevo, y compartan, 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 y sean justos, y sean honestos, y sean felices, y trabajen, y no le echen, y no busquen el éxito de repente, viejo, porque si buscas éxito, ya perdiste, mejor tranquilo, lo que fácil llega, fácil se va, bendito Dios, bendito Dios, entonces siempre es cuidarte, cuídate la gente cabrona, hay gente mala en la vida, viejo, la neta, y esa gente nomás es de, mirarla de lejos, y rezar para que ellos les vaya bien, y es todo, Jimmy, pues muchísimas gracias, por abrirnos aquí, tu casa, no, viejo, estás entrenando, estrenando cuarto, viejo, si, estoy viendo, muy bonito, te quedó, quien lo diseñó, tú, yo, viejo, yo diseñé de, de todo a todo, no, y todo de falta, viejo, todavía le falta, muy chingón, la neta, muy agradecido, que estar aquí contigo grabando, que me compartas un poco de tu conocimiento, que me aconsejes, que, que me digas lo que realmente sientes por, por, por la música, y pues, por la industria, que es, y te agradezco que te tomaste el tiempo, viejo, y viniste a darme la oportunidad también de compartir algo ahí en tu, en tu canal, y en tu, en tu podcast, no, y, y siempre bienvenido, viejo, muchísimas gracias, que si, hay que seguir cosechando éxitos, y arriba los pinches corridos, muchísimas gracias, Jimmy, chale, y recuerda que esta plática fue, acá entre nos, con el los,